Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Limo Dimensional. Sinopsis. Un limo amable estableció un super gremio, varios reyes demonios lucharon por los accesorios del juego, el dragón gigante de los no reyes juró cambiar su vida, los ángeles y los demonios beben y juegan a las cartas, suceden cosas interesantes todos los días, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué? Un pensamiento limo capítulo 1. Limo Dimensional. 1. Un nuevo mundo, comienza el viaje. ¿Gráfico es este el nuevo mundo? En una pequeña isla, apareció un espacio de la nada, como si el espacio estuviera destrozado, y luego una sombra muy débil salió del espacio. ¿Qué mundo es este? No hay nadie cerca a quien preguntar. Rimuru estiró el cuello y miró a su alrededor, a excepción de la isla desolada bajo sus pies, solo estaba el mar profundo e ilimitado. Olvídalo, Lanyua. Tan pronto como terminó de hablar, un lobo diabólico con un tamaño comparable a un elefante gigante rugió desde su sombra. Mi señor, ¿hay alguien que pueda llamarme? ¿O hay un enemigo? El lobo gigante se paró frente a Rimuru y dijo, mientras sacaba la lengua y la mía el otro lado. Nada, solo quiero estar contigo. Rimuru agitó la mano con una sonrisa. Lanyua, su buen amigo, un buen subordinado y una montura a tiempo parcial, lo que más le gusta hacer es lamer a Rimuru y del tipo que realmente lame con la lengua, como lamer un helado. Con un poco de fuerza en sus pies, Rimuru saltó sobre Lanyua. Primero vayamos en una dirección aleatoria, un, esperemos a que alguien pregunte sobre la situación específica. Sí mi señor. Lanyua respondió, y luego movió sus extremidades y corrió salvajemente sobre el mar. La gente común ni siquiera podía captar su figura y solo podía ver las olas blancas chapoteando detrás de él. Mi nombre es Rimuru Tempest. Aunque parezco una loli, en realidad soy un lindo limo. Aunque soy un rey demonio a tiempo parcial, debería ser considerado un buen limo en general y ¿verdad? Originalmente era un ser humano, un estudiante de secundaria común y corriente en una escuela secundaria común y corriente, lo común ya no puede serlo. Por alguna razón, viajé a lo que me convierte en limo y me convertí en el rey de la ternura. Al mismo tiempo, también obtuve un sistema muy especial. ¿Por qué es especial? ¿Por qué el propósito de este sistema es dejarme divertirme? No existe la llamada búsqueda ni ningún propósito, solo una lotería. Gané muchas cosas interesantes, especialmente un premio llamado Dimensional Guild, que puede atraer a muchas personas al gremio y puede instalar varias habilidades. Ahora el gremio tiene funciones de dibujar, fortalecer, campo de batalla virtual y otras funciones. ¿Entonces mi sistema es la lotería? ¿O el gremio Dimensional? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. La trama original es muy diferente a mi propia experiencia. Por ejemplo, el gran clan fantasma fue rescatado por mí, y la señorita Hing también sobrevivió gracias al agua de vida que bombeó, y yo mismo soy mucho, mucho mejor que el trabajo original. Elegir es básicamente una existencia invencible. Debido a su propia fuerza, el desarrollo del país es mucho más fluido que el del libro original. No solo fue fácilmente reconocido por otros reyes demonios, sino que también se hizo buen amigo de varios de ellos y los atrajo a todos al gremio. En cierto sentido, la dimensión del gremio ha gobernado completamente ese lado del mundo, pero ahora todos los reyes demonios han caído en el juego, incluso ese tipo de Eldora, que juega con Milim, Ramiris y otros reyes demonios todo el día. Juego. Todos los asuntos gubernamentales del mundo entero le están confiados. Incluso si es un dios de la sabiduría, casi muere de agotamiento en su escritorio. Es abominable y abominable y de verdad les da vergüenza abusar de un Slimer como este. Hasta ayer, el orden mundial básicamente se había estabilizado y el resto eran cosas triviales, así que dejé el resto a Astel y los demás, abrí la puerta del tiempo y el espacio a otros mundos y me preparé para relajarme. Relajarse. Horas después. Mi señor, hay un barco más adelante. Lan ya vio un enorme barco con cabeza de ballena frente a él y se lo recordó en voz alta. ¿Las ballenas son ballenas? ¿Qué barco ballenero? Rimuru bostezó y se frotó los ojos somnolientos. Ballena, el barco de la ballena. De repente, los ojos de Limlu se abrieron y, como fanático de Barba Blanca, reaccionó de inmediato. ¿No es el barco ballenero Moby Dick? Resulta que ha entrado en el mundo de One Piece. Ya que está aquí, ¿por qué no conocer al hombre más poderoso del mundo? Le gusta mucho Barba Blanca. Lan ya, inclínate para conocer al hombre más fuerte del mundo y al hombre más admirable. Rimuru dijo emocionado. Sí mi señor. Lan ya recibió la orden e inmediatamente avanzó hacia Moby Dick. Al mismo tiempo, en Moby Dick, un hombre extremadamente alto y fuerte estaba sentado en el trono de un gigante, mirando el mar a lo lejos. Chicos interesantes, hijos. Prepárate para recibir a los invitados. Una voz heroica se extendió por todos los rincones del barco. Capítulo 2 Auge Lan ya saltó al mar y se estrelló contra la cubierta del Moby Dick desde el aire. El enorme impacto hizo que el casco temblara violentamente. Oms Atrévete a provocar a los piratas de Barba Blanca. Lo siento, lo siento, Lan ya no lo hizo a propósito, de verdad, Lan ya no saltes tan alto. Rimuru soltó la manita que agarraba con fuerza a Lan ya mao y lo ocultó. Estamos aquí para saludar, no para pelear. Presta atención la próxima vez. Guau, mi señor. Lan ya expresó su agravio y no lo hizo a propósito. Está bien, no quiero culparte. Rimuru acarició suavemente a Lan ya para consolarlo. Al escuchar las palabras de Rimuru, Lan ya inmediatamente volvió a un estado de buen humor. Sí, mi señor. La cola detrás de él giraba como un ventilador eléctrico. Justo cuando Rimuru se estaba comunicando con Lan ya, los miembros de los piratas de Barba Blanca estaban todos confundidos, e incluso Barba Blanca se sorprendió, la pequeña niña de cabello azul en su propia arrogancia. Muy poderosa, muy poderosa, hay una energía extremadamente aterradora en su cuerpo, lo que le da una fuerte sensación de opresión, y el lobo también la hace sentir amenazada, cuando habla una persona tan poderosa en el mar. Pensó Bybeard. Oye, chico, ¿sabes qué es este lugar? Un niño pequeño llamó a Rimuru. Niño. Los ojos de Rimuru temblaron, ¿es un adulto? Respirando profundamente, como rey demonio, no me importa este bastardo, y luego Rimuru miró a Barba Blanca sentado en el asiento, Barba Blanca viviente. Los ojos de Rimuru se iluminaron y miró fijamente la Barba Blanca. ¿No me viste muerto? Niño. Barba Blanca miró a Rimuru a los ojos y dijo con una sonrisa. Ha visto a muchas personas, pero nunca había visto ojos así, puros, minuciosos, brillantes y que hacen que la gente se relaje inconscientemente. Definitivamente esto no es algo que se pueda fingir. Nadie puede pretender llegar a este nivel. Ojos que solo tienen los niños que nacen, ojos que no están contaminados por el mundo. Eso no es lo que quise decir. Rimuru se apresuró a explicar. Aunque parece que lo he visto, eso no cuenta, ¿verdad? ¿Cómo explicar? Eso y gooo juntos. No tienes que pensar tanto. Barba Blanca no pudo evitar reírse cuando vio a Rimuru, quien se confundía cada vez más a medida que explicaba. Oye, ¿es tan difícil que no te importe tu propia muerte? Rimuru estaba un poco sorprendido. Pequeño diablo, todos eventualmente enfrentarán la muerte, pero ¿cómo puede un hombre sobre el mar tener miedo de ese tipo de cosas? La Occe tiene barba blanca, ni siquiera un dios puede dejarme morir fácilmente. Barba blanca dijo con valentía, tomó la copa de vino a su lado y tomó un trago. Así es, ¿cómo pudo morir papá? No perderemos. Los piratas de los alrededores no pudieron evitar vitorear cuando escucharon las heroicas palabras de Barba blanca. Este es su papá, el hombre más fuerte del mundo. Rimuru no pudo evitar reírse. ¿Cómo se esperaba de ti? Tan lindo. En el corazón del idiota que vio la sonrisa de Rimuru. ¿Cómo te llamas? Barba blanca dejó la jarra de vino. Mi nombre es Rimuru Tempest, soy un buen limo. Rimuru dijo, yo también soy un rey demonio. ¿Rey demonio? ¿Buena baba? Oh, dijo Barba blanca con una expresión sin palabras, señor demonio como tú. ¿Y qué diablos es un limo? ¿Señor demonio limo? ¿Es el señor demonio quien quiere reírse de sus enemigos? Oye, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no puedo ser el señor demonio? ¿Es esto un insulto personal? La cara de Lim se puso roja de ira, ¿qué pasó con el limo? ¿No puede ser el limo el señor demonio? ¿La babá te come qué pasa con el arroz? ¿Cuándo no he leído el libro? El rey diablo no es feroz, fuerte ni malvado. Barba blanca se quejó. Creo que es más adecuado para un lindo rey como tú. Rimuru no pudo evitar pensar en Milim, Ramiris y otros reyes demonios. ¿Son completamente diferentes? Soy el rey demonio. Rimuru apretó los dientes mientras miraba a Barba blanca. Está bien, eres el rey demonio, eres el rey demonio. Barba blanca no pudo evitar reír. Qué lindo, su majestad el rey demonio, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Lo hizo a propósito? Debe haberlo hecho a propósito. Rimuru está a punto de explotar. ¿Quién dice que Barba blanca es un hombre serio? Es claramente un anciano. No. Todos en el barco temblaban y trataban de contenerse, pero algunas personas no lo hicieron. Los ojos de Rimuru temblaron, maldita sea. Espera, Lan yachan, se rieron de mí, ¿de qué te ríes? Rimuru vio la sonrisa del estúpido lobo a su alrededor y se volvió completamente loco. Olvídalo, viejo de Barba blanca, ¿a dónde vas? Rimuru se calmó y miró la Barba blanca. Inesperadamente, Barba blanca inmediatamente se puso serio. Llevemos a un amigo al último viaje, gol de entendido. Nani. Rimuru se sorprendió. Capítulo 3 ¿Eres de este mundo? La gente de todo el mundo conoce esta noticia, ¿de acuerdo? Barba blanca se quedó sin palabras. Realmente no lo sé. Rimuru se rascó la cabeza avergonzado, ¿puedo ir contigo? Es la primera vez que veo a un rey demonio tan educado. Barba blanca se tocó la barbilla y dijo la clásica cita ¿te gustaría ser mi hija? Me niego. Rim se negó inexpresivamente. Si no supiera cómo era, definitivamente pelearía con él. Sigue siendo el tipo de muerte sin fin. Puede sobrevivir hasta ahora gracias a su fuerza, no quiero ni quejarme. Gooo, Barba blanca estaba un poco decepcionado. ¿Es tan difícil para mí querer una hija linda? Señor, no tengo chaqueta acolchada. Ka, un, esta es la voz desconsolada de los miembros de los piratas de Barba Blanca. No deberías estar mintiendo así con un arma. Ignorando a los hijos que fueron duramente golpeados por él, Barba Blanca se levantó del asiento y agitó los brazos, gulalalala y, pequeños, hay un banquete por la llegada de Rimuru. Si papá las personas que acababan de ser golpeadas respondieron inmediatamente con un color y todos comenzaron a ponerse a trabajar. La cocina se cocinaba, la mudanza se movía y era animada y animada. ¿Eres tan casual acerca de tener un banquete? Rimuru agarró al hermano pequeño y le preguntó. Sigue siendo bueno. La razón por la que mi padre dijo anteayer fue. Conocí a un rey del mar que se estaba ahogando, así que celebremos un banquete. Marco sacudió la cabeza con impotencia. Básicamente, tenemos un banquete todos los días. Throwning Neptune, ustedes solo quieren comerme. Tete, ni siquiera sabía que me estaba ahogando. Rimuru se queda sin palabras. ¿Existe alguna relación vergonzosa entre Barba Blanca y los hermanos Wanram? Marco, ¿has sido flojo en tu práctica recientemente? No sé cuándo apareció Barba Blanca junto a Marco y dijo con cara de preocupación. El hermano Ma, que había pateado como general, miró la sonrisa de padre de Barba Blanca, pero su cuerpo temblaba y tragó. Padre, he estado practicando muy bien últimamente. Tengo que irme antes. Barba Blanca agarró al hermano Ma justo cuando estaba a punto de irse. Puedes dejar esas cosas a otros. Déjame probarlos mientras estás libre ahora. Por cierto, te mostraré el problema. Barba Blanca dijo que, a pesar de la resistencia del hermano Ma, lo apartó por la fuerza. Pronto, hubo un lamento miserable por el plan del barco, y los que lo oyeron lloraron y los que oyeron se entristecieron. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca temblaron. Rimuru deseó en silencio en su corazón. Pequeña Ma, ve hasta el final. No mucho después, Barba Blanca regresó con una cara relajada y feliz, seguido por un poni de cara espantosa, que ni siquiera respondió a la poderosa resistencia del Fénix, pero uno puede imaginar cuán pesado es el amor de padre de Ziba y Beard. Rimuru, tú también eres muy fuerte. Barba Blanca miró a Rimuru, sentí un poder muy fuerte en ti y en mi arrogancia. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, la gente originalmente ocupada se detuvo conscientemente. Sus miradas dominantes no eran fuertes. Desde el principio hasta el final, sintieron que Rimuru era algo lindo. El lobo puede que sea muy fuerte. Ahora que escuchó que era mayor, cuando papá dijo eso, fue increíble. Incluso papá dijo eso, dijo Marco en estado de shock. Oh capitán de tercera división Diamon Jose. Interesante capitán de la quinta división, fue el vista. Parece que ya no es aburrido, afirmó el capitán de la cuarta división, Saachi. ¿Quieres batirte en duelo? Rimuru mostró una sonrisa. Sí, pero aquí es demasiado pequeño para realizar actividades. Hay una isla deshabitada más adelante. Alguien gritó. Gulalalalai, parece que podemos luchar. Barba Blanca se rió. Si pierdes por un tiempo, no llores. Maldición. Espera, viejo de Barba Blanca. Rimuru replicó. Espera a que gane el título del hombre más fuerte del mundo. Que te arrepientas. Un Barba Blanca guardó silencio durante un rato y luego hizo en silencio una pregunta conmovedora. ¿Eres un hombre? ¿Por qué tu tono es una frase interrogativa? ¿Parezco una mujer? ¿Nada es puro y limo? Soy un limo. Criaturas asexuales, sin género. Rimuru, que originalmente quería refutar, guardó silencio por un momento. Ja 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 ja, ríete, ríe, espera un rato si no te doy una paliza, no soy el diablo. Cierto limo está ennegrecido con escrituras. Aquí, papá. La risa fue interrumpida. ¿Está ahí? Barba Blanca se puso su arma y miró a Rimuru de este yunque pequeño diablo, ¿necesitas que te lleve? H.M.P.H. Rimuru volvió la cabeza. Tormenta pensó en silencio en su corazón, y una ráfaga de viento lo arrastró. Puede volar. Barba Blanca entrecerró los ojos y miró a Rimuru que voló. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Con un fuerte salto, todo el barco se hundió mucho y el protagonista rápidamente lo alcanzó. Capítulo 4 Isla desierta. Rimuru miró la Barba Blanca de enfrente y dijo, voy a ir, ten cuidado. Que venga el caballo. Barba Blanca estaba orgulloso con Conjunki en la mano. Rimuru ejecutó el poder mágico, pateó el suelo con fuerza y, al mismo tiempo, controló el poder mágico para que brotara detrás de él, usando el poder del retroceso, rápidamente corrió hacia Barba Blanca. ¡Qué bueno venir! Gritó Barba Blanca, saludando con fuerza a Junki para encontrarse con el oponente. Rimuru inmediatamente giró en la dirección de la erupción del poder mágico, esquivó el corte, sacó la espada detrás de él y apuñaló a Barba Blanca. ¡Qué respuesta tan rápida! Barba Blanca se sorprendió y su arrogancia dominante encerró firmemente al oponente. ¡Armado! Al ver que la espada de Rimuru estaba a punto de golpear a Barba Blanca, una capa de ropa negra inmediatamente se volvió dominante. Cubriendo su cuerpo. Un golpe fue ineficaz y Rimuru inmediatamente estalló con poder mágico y se retiró, pero la fuerza de Barba Blanca no desapareció. La mano izquierda de Rimuru fue cortada, pero mantuvo la distancia como si no lo notara. ¡Rimuru, estás bien! Barba Blanca se culpó un poco a sí mismo. Pensó que Rimuru podría defenderse, pero ahora todo es culpa suya. Espera, algo anda mal, Barba Blanca miró el brazo roto de Rimuru, pero descubrió que el brazo se convirtió en una masa de sustancia gelatinosa azul y luego fluyó hacia Rimuru, y luego el brazo roto de Rimuru se recuperó, ni siquiera la ropa resultó dañada. Los miembros de la tripulación a lo lejos no pudieron evitar quedarse atónitos al ver esta escena. ¿Es esta la elementalización de la fruta del diablo natural? Preguntó una persona. Absolutamente no. Marco miró fijamente el campo de batalla. Papá acaba de usar la dominación, no puede ser elementalización. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Preguntó Barba Blanca con el ceño fruncido. No es elementalización y es inmune a la dominación. Soy un limo. Rimuru se inclinó ante su mano recién recuperada. Soy inmune a los ataques físicos. ¿Inmune a los ataques físicos? Barba Blanca lanzó un rayo blanco y dijo seriamente. No hay ningún ataque en este mundo que pueda ser completamente inmune, si lo hay, el ataque no es lo suficientemente fuerte. Shocking Slash Barba Blanca cortó con un cuchillo, y el enorme cuchillo Ki cargó contra Rimuru con un poder aterrador. Ante este ataque, Rimuru levantó su mano izquierda para enfrentar la espada. Devorar los dos lados simplemente entraron en contacto y el gas del cuchillo fue absorbido por la palma como un chorro de agua. Gracias por tu hospitalidad. Rimuru le sonrió a Barba Blanca. Maldita sea, se quejó Barba Blanca. A continuación, no llores. Barba Blanca arrojó a un lado el corte de la nube y corrió hacia Rimuru. Miró a Rimuru y comprendió que los ataques a distancia eran inútiles, y cortar era inútil, solo podía enseñarle cómo hacerlo con los puños y slime. Rimuru vio a Barba Blanca apresurarse. No soy débil, pero no me subestimes. Viejo de Barba Blanca. Rimuru guardó la espada y corrió hacia arriba. Dos puños desproporcionados, uno grande y otro pequeño, se estrellaron ferozmente entre sí. La enorme fuerza sacudió toda la isla, el suelo se abrió y el mar también provocó enormes olas. Es una fuerza aterradora. Marco no pudo evitar que le hormigueara el cuero cabelludo. ¿Qué comen los niños hoy? Se quejó, y como co-capitán, Marco inmediatamente ordenó a toda la tripulación que regrese. Si no quieres involucrarte, vete. Lo que Marco no sabía era que Barba Blanca estaba más sorprendido que ahora, porque estaba reprimido. Es decir, en términos de fuerza, no era tan bueno como Rimuru. Rimuru también se sorprendió. Era la primera vez que alguien podía pelear con él desde que fue atraído por el cuerpo espacial. Aunque fue porque no había activado completamente el cuerpo espacial, también dio mucho miedo, ¿verdad? Los dos estaban en llamas de guerra, golpeándose uno al otro golpe tras golpe. El cuerpo de Barba Blanca está cubierto con un poderoso armamento dominante y sus manos vibran terriblemente. Rimuru arrojó una gran cantidad de poder mágico por todo su cuerpo, formando una armadura de poder mágico y, al mismo tiempo, usando la enorme cantidad ardiente de poder mágico como fuerza impulsora, dio un puñetazo. Marco y los otros capitanes miraron el campo de batalla, pero no pudieron ver la figura, pero podían sentir la situación borrosa por parte de los dominantes y dominantes. Capitán, ¿cómo va la batalla? ¿Puedes decirnos algo? Le dijeron a su capitán unos piratas que no sabían ser agresivos y dominantes. La situación del padre es un poco mala. El rostro de vista era solemne. Hay una capa de cosas invisibles en el cuerpo de Rimuru. Parece defenderse completamente del ataque de papá y el impacto no puede atravesarlo. El conocimiento de Marco es el más fuerte y ve más. ¿Qué? Defensa contra el shock de papá. Los capitanes estaban asombrados. ¿Cómo puede existir tal cosa? Lo más aterrador del poder vibratorio de Barba Blanca es que no se puede defender. Puede penetrar incluso armamentos fuertes y dominantes, destruyendo así el cuerpo del enemigo. Ni siquiera la elementalización puede ser inmune, pero ahora está defendida. ¿Cómo es posible? Esa es una armadura mágica, respondió Lanja, quien había sido ignorada durante mucho tiempo. Puedes hablar. Marco miró fijamente a Lanja hablando. ¿Por qué no puedo hablar? Lanja dijo enojado, él es el patriarca del clan de lobos Lanja, cuando ha sido tan pequeño que incluso los monstruos de bajo nivel pueden hablar. La ignorancia de los humanos, un. Uh, eso, esto Marco sintió el desprecio de Lanja, y su cabeza estaba cubierta de líneas negras. Olvídalo, ¿cuál es la situación con esa armadura mágica? ¿No es un lobo que habla? He visto cosas aún más extrañas, no solo un lobo. Magic Armor es un uso avanzado del poder mágico inventado por mi señor Rimuru. Utiliza magia para compensar el daño, dijo Lanja. Hasta que se agote el maná, ningún ataque puede dañar a Rimuru-sama. ¿Magia? Marco parecía aturdido y expuso completamente su ignorancia, magia, ¿fuiste al set equivocado? Esto es One Piece. Magic o algo así no es el próximo estudio de su orden Magic. De repente, un fuerte ruido llegó desde la distancia. Capítulo 5 Barba blanca jadeó y miró con incredulidad a Rimuru, que todavía estaba vivo y coleando. Claramente se dio cientos de golpes, pero no pasó nada. ¿Cuál es la situación? Originalmente, quería usarlo y esperar a que Rimuru agotara su fuerza física, pero no esperaba morir primero. Si no hubiera hecho todo lo posible para abrir el espacio y dejarlo retirarse, me temo que ya habría perdido. ¿Qué pasa? Abuelo Barba blanca, ¿es porque mi pequeño puño pesa demasiado? No puedes hacerlo. Lim lo dijo con una cara inocente, sarcástica, y señaló su pequeño puño. ¿Te gustaría dejar que este niño te deje ser el hombre más fuerte del mundo? ¿Te hice reír de mí hace un momento y ahora quiero dejarte experimentar las dificultades de la vida. ¿Qué? ¿Dejarte ir? No soy una gran barrilla. Soy Le, Super Vengativo, Mu, Gieji y Lu, todos los que me han ofendido están registrados en la biblioteca infinita del Dios de la Sabiduría. Cuando llegue el momento, se entregarán los zapatitos. No ha llegado el momento y Barba blanca miró a Rimuru, que tenía una ambición de hombre pequeño frente a él, las comisuras de su boca se torcieron salvajemente y se quedó sin habla hasta el extremo. ¿Quieres vengarte así? Como un niño. Esperen y niños, Barba blanca miró a Rimuru, es un niño. Así es, el fruto que planté se lo comerá cuando llore. Gana o pierde de un solo golpe. Barba blanca dijo que estaba a punto de morir, así que solo podía luchar. Está bien Rimuru no quería ganar arrastrando, así que estuvo de acuerdo. Vi la arrogancia armada de Barba blanca convergiendo en su mano derecha. La mano originalmente negra y brillante se enegreció de inmediato, e incluso la arrogancia armada fue directamente vaporizada y enredada. Era negro y brillante hace un momento, pero ahora es negro. No reflectante. Parece que debería tomarse en serio. Rimuru no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando sintió el poder aterrador. Flama negra. La mano derecha de Rimuru estalló con llamas negras de la nada y la energía irradiada distorsionó lentamente el espacio circundante. Los dos comenzaron casi al mismo tiempo y el suelo les permitió aplastarse directamente. Auge. Con un fuerte golpe, sus puños se estrellaron. En un instante, la mitad de toda la isla quedó envuelta en grietas espaciales y la otra mitad fue quemada por llamas negras. Entonces, la isla se abrió. Maldita sea. Marco sintió la enorme energía golpearlo. Atrás. Atrás ahora. Sin embargo, ha llegado la gran ola. Los capitanes detienen las olas. Marco ordenó de inmediato, un paso adelante, se convirtió en un fénix y corrió hacia arriba. No apajéis las llamas. Marco encendió las llamas en el cielo y bloqueó con éxito la mayoría de las olas. Las flores Foil Flower solo verde esquí aparecieron en el aire, pero las flores aparentemente impotentes dividieron las olas gigantes abruptamente, y Foil Vista lo hizo. Entonces uno de los capitanes utilizó sus propias habilidades de limpieza y finalmente interceptó con éxito el ola. Marco estaba jadeando pesadamente, estaba casi exhausto, tantas llamas casi drenaron toda su fuerza física. ¿Cómo estás? Marco sacudió la cabeza y pensó en Kojima. El humo de la isla se disipó lentamente, la figura de Rimuru emergió lentamente y Barba Blanca cayó a su lado. Rimuru gana. ¿Papá perdió? Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca quedaron conmocionados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede perder papá? Marco y los demás capitanes también quedaron atónitos. El anciano invencible en sus corazones también tuvo un día de derrota, lo que los abrumó un poco. Rimuru se transformó en un par de alas y voló hacia el barco con Barba Blanca. Mirándolo desde la distancia, inexplicablemente siento ganas de reír, como un murciélago que lleva una vaca volando en el cielo. Al ver que trajeron a Barba Blanca, todos los que estaban aturdidos subieron inmediatamente. ¿Cómo está papá? Marco preguntó preocupado. Es un poco grave, pero no es un gran problema. Basta con descansar un mes. El médico de abordo lo comprobó y llegó a una conclusión. Eso, lo siento, comencé un poco más duro. Rimuru se rascó la cabeza e hirió a su padre. Estaba muy avergonzado. No es tu culpa, Marco puso los ojos en blanco. No lo admitas, es solo una lesión de duelo. Es normal. Papá no te culpará, después de todo, tiene Barba Blanca. Sí, Rimuru se relajó y miró a Barba Blanca, él es Barba Blanca. Mi señor, ¿no tiene esa medicina de recuperación? Dijo Lanja mientras caminaba hacia Rimuru moviendo la cola. Sí. Gracias Lanja Rimuru aplaudió y de repente se dio cuenta. Y luego apareció una gelatina azul en cada mano. ¿Qué es esto? Marco y los demás preguntaron con sospecha cuando miraron el objeto desconocido. Esta es la medicina perfecta. Rimuru dijo mientras arrojaba la gelatina de Barba Blanca, la gelatina explotó después de tocar a Barba Blanca y desapareció, y una capa de luz apareció en el cuerpo de Barba Blanca. Puede restaurar lesiones y fuerza física. Oh. Es tan cómodo. Tan pronto como terminó de hablar, Barba Blanca se despertó y suspiró. Muy poderoso. Los ignorantes miembros de los piratas de Barba Blanca. Oh. Capítulo 6 Yo, 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 te traeré el vino de Vinks, como la brisa del mar, cabalga sobre el viento y las olas, la legendaria canción de One Piece flotaba sobre el mar por la noche. Rimuru se sentó en una silla y bebió su vino en silencio, escuchando a un grupo de hombres corpulentos cantar. Barba Blanca cantó más fuerte y también desafinó más, y se agregó una bomba a miles de kilómetros de distancia. Estoy convencido, Buda. Rimuru se sintió muy tranquilo cuando escuchó sus canciones. De repente se acordó de su padre. También cantaba canciones insoportables como esta cuando estaba en casa. ¿Y cuánto tiempo me tomará regresar? ¿Puedo volver? Rimuru, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Marco inmediatamente lo consoló cuando vio a Rimuru derramar lágrimas. No es nada. Rimuru se secó las lágrimas y le sonrió a Marco. Mi señor. Lan pareció sentir la tristeza de Rimuru y estiró la cabeza para lamer la carita de Rimuru. No me la amas. Rimuru se rió y frotó el cabello de Lanja al mismo tiempo. Bueno, realmente es mucho más cómodo. La sensación esponjosa es tan buena. Rimuru, ¿y todavía tienes esa cosa? Dijo Marco avergonzado mientras veía mejorar el humor de Rimuru. ¿Qué? Se preguntó Slime, arroba y Mail Protected. De verdad, déjalo claro. Es el bulto azul de cosas que usé para salvar a papá. Marco explicó en sentido figurado. Mientras Marco hablaba, los cantantes originales se detuvieron y las miradas afectuosas al mirar a Rimuru, incluso Barba Blanca parecía interesado. Originalmente iba a ser criado por mucho tiempo, pero Rimuru se curó a sí mismo con un solo golpe con ese montón de cosas, y también curó sus heridas oscuras y restauró su fuerza física. Esto es para sus piratas. Es una medicina mágica. Piénselo, los dos piratas pelearon durante mucho tiempo, ambos resultaron gravemente heridos, uno de ellos de repente sacó a uno y lo abofeteó, tan enojado con la otra parte. Sí. Rimuru fue observado por una gran cantidad de personas, se le puso la piel de gallina, era un estudiante de secundaria común y corriente y no habló varias veces en el escenario, incluso si se convirtió en un rey demonio, no dijo nada. Me siento un poco nervioso ahora. Sin embargo, Rimuru rápidamente ajustó su mentalidad y mostró una sonrisa de especulador. Sí, ¿pero qué cambiaste por él? No quiero oro ni nada así. ¿Funciona la fruta del diablo? Barba Blanca dijo que no dejaría ir esta cosa que le salvó la vida. Con esto podría salvar a muchos de sus hijos. Sí. Rimuru respondió sin pensar. Una fruta equivale a 10.000 medicinas de recuperación y no aceptamos regateos. Los piratas de Barba Blanca se quedaron sin palabras. Esto es demasiado y barato. El promedio es solo decenas de miles de bailes. Al ver tu expresión, pensé que era demasiado caro. Es la primera vez que te veo como hombre de negocios. Al final, Barba Blanca utilizó su talento como especulador para renegociar el precio y exprimió a Rimuru. Al mismo tiempo, intercambió 10 frutas del diablo en el acto, 8 de tipo animal, una de 10.000, dos de tipo superpoder y una de dos. 10.000. Barba Blanca y los demás estaban muy... Tenían curiosidad por saber de dónde venía Rimuru, pero no preguntaron mucho. Cada uno tiene sus propios secretos, ¿no? Desde entonces, cada miembro de los piratas de Barba Blanca puede llevar no menos de 10 medicamentos de recuperación, y es difícil morir. Se ha convertido en la pesadilla de la gran ruta, y se ganó el título del grupo pirata menos colindante y el que menos quiere conocer al grupo pirata. El tiempo pasó lentamente y Rimuru montó en Moby Dick para luchar con los piratas de Barba Blanca. Durante este periodo, golpeó a una docena de personas en total, porque querían empaparlo. En ese momento, estaba tan enojado que un Buda salió de su cuerpo y el segundo Buda ascendió al cielo y lo golpeó fuertemente con la medicina de recuperación. Los trato como hermanos pero ustedes quieren enamorarse de mí. No puedo matarte. Luego, Rimuru volvió a cambiar a su forma de limo en público en el banquete celebrado por Barba Blanca por el motivo de este rey del mar tiene un golpe de calor, tratando de hacerlos rendirse. Al ver a un grupo de personas escuchar su explicación, y luego 89 de cada 10 personas mostraron una expresión de frustración, estalló y los miembros de los piratas de Barba Blanca entendieron las brutales palizas en la sociedad y luego se calmaron lentamente. Debido a la subestimación de Marco, Lan ya siempre lo ha mirado infeliz. Todos los días mira a Marco con los mismos ojos que un retrasado mental. Al final, Marco no pudo soportarlo más y lo desafió, y luego Lan ya lo convirtió en un hombre. Lan ya es muy fuerte, no apretado en fuerza, velocidad y físico. También puede manipular el trueno negro. Su poder mágico ha alcanzado el nivel del rey demonio despierto en la obra original. Solo los cuatro emperadores pueden luchar contra él. Solo la Barba Blanca es esta fuerza que puede estabilizarlo. De esta manera, todos pasaron felices un mes y finalmente llegaron a Rogetown. —¡Papá, Rogetown está aquí! —gritó el pirata encargado de conducir. —¿Es Roger Town? Los ojos de Rimuru lanzaron un rayo de luz. —¡Gore de Roger, nos vamos a encontrar! Capítulo 7 Bulto Con un balanceo, el Moby Dick se detuvo firmemente en el muelle. Viejo Barba Blanca Rimuru saltó a la silla de Barba Blanca ¿Cuándo ejecutarán a Roger? ¿Por qué estás preguntando esto? Barba Blanca frunció levemente el ceño, podría ser que quería ir a prisión. —¡No! Rimuru se quedó sin palabras, ¿me parezco a ese tipo de persona? Oye, es pasado mañana. Barba Blanca estaba un poco deprimido y él y Roger no se conocían, pero ahora se convirtió en el rey pirata, ¿eso significa que todavía hay tiempo? Rimuru pensó. —¡Viejo de Barba Blanca, quiero verlo! Barba Blanca guardó silencio, aunque Roger se entregó, pero la detención es absolutamente estricta, después de todo, ¿dónde está su identidad? ¿Está seguro? Barba Blanca le preguntó a Rimuru seriamente. —¡No hay problema! Rimuru dijo que era muy bueno. —¿En realidad? —Entonces espera un minuto y tráeme algo. Barba Blanca se levantó y se fue, y pronto regresó con una jarra de vino. —¿Qué tipo de vino es este? Preguntó Rimuru con curiosidad. Barba Blanca abrió la jarra de vino, sirvió la mitad del vino y selló el resto. —Este es el vino que le debo, por favor, Rimuru. —Bien. Rimuru puso la jarra de vino en su cuerpo, entonces me voy. Rimuru se transformó en alas, saltó ligeramente y se alejó volando del Moby Dick. Barba Blanca estaba un poco triste, mirando en silencio a Rimuru que estaba lejos y suspiró suavemente. Rimuru voló en el aire, usando magia invisible para ocultar su figura, mirando la enorme ciudad, buscando la prisión donde estaba retenido Roger. De repente, Rimuru quedó atónito y alguien lo contactó. Los miembros de Dimensional Guild pueden usar la función de chat para comunicarse entre sí. —Ramiris. —Rimuru, tengo algo para ti. —Rimuru. —¿Qué? —Milin. —Mi querido amigo, vuelve pronto. Ese tipo Veldora es un pedazo de mierda. No puede cargarlo en absoluto. —Veldella. —No era mi intención, Milin. Envía sangre una y otra vez y suelta la manija del auto, provocando que ese tipo, Iki, emperador oscuro del rey demonio de ocho estrellas, uno de los demonios originales con diablo, me ridiculice ferozmente. —Veldella. —Punto punto punto. —Milin. —Amigo, ¿dónde estás ahora? —Rimuru. —Estoy en otro mundo ahora. —Milin. —¿Qué? —Ramiris. —¿Cuándo fuiste? —Rimuru. —He estado fuera por más de un mes. —Diablo. —Rimuru-sama, mucho tiempo sin vernos. —Rimuru. —Diablo. —¿Por qué estás aquí? —Diablo. —He estado en línea todo el tiempo. —Creo que puedes responder inmediatamente si tienes algo. —Después de todo, soy su secretario general. —Rimuru. —¿En serio? —Muy dedicado. —Milis. —Mi querido amigo, ¿puedo ir? —Ramiris. —Agrégame. —Rimuru. —¿Por qué? —Milin. —Mi querido amigo. —Prometo no causar problemas. —En nombre del rey demonio. —Ramiris. —Yo también. —Promesa en nombre del rey demonio. —Rimuru. —Lo dudo. —Mejor amigo salsa Rimuru. —A Rimuru suspiró inconscientemente, con los personajes de Milim y Ramiris, es imposible no causar problemas. —Pero ella realmente no puede negarse. —De lo contrario, sería extraño si los dos no se pelearan con su propio rey demoníaco. —Bueno. —Rimuru dijo impotente. —Pero. —No puedes perder el tiempo. —Sí. —Milim y Ramiris bailaron emocionados, podrían ir a la nueva ola mundial, en cuanto a la garantía o algo así. —Es muy importante no ser el diablo. —Rimuru no conocía la decisión de los dos reyes demonios sin escrúpulos, abrió el gremio dimensional y apareció una pantalla frente a sus ojos. —Agregar función de transbordador espacial y de tiempo Rimuru. —¿Está seguro? —Sí. —Agregado exitosamente. —Rimuru agregó con éxito la puerta del tiempo y el espacio que había dibujado al gremio dimensional. —Después de un rato, aparecieron dos figuras frente a Rimuru. —Una figura era tan alta como él, con dobles colas de caballo rosadas y ojos azul oscuro. —Ni siquiera llevaba pantalones, solo una chaqueta negra gordita en la cabeza. —También creó su propio cabello. —El tirano de la destrucción, uno de los tres señores demonios más antiguos, Milim Nava. —El poseedor de la habilidad máxima, el señor de la ira, ahora ha evolucionado hasta convertirse en un dios de la ira con la función de mejorar el gremio. —El cuerpo aparentemente débil tiene un poder casi ilimitado. —Su poder mágico aumentará infinitamente con la batalla. —Incluso la actual Rimuru sentirá dolor de cabeza por los fuertes, pero su coeficiente intelectual es casi negativo y es especialmente fácil de dejarse engañar. —Generalmente necesita que alguien la acompañe. —La otra figura mide solo 20 centímetros de alto y tiene dos pares de alas ondeando detrás, lo que se ve muy lindo. —Ladirintelf Ramiris, el rey demonio más viejo con Milim, era originalmente extremadamente poderoso, pero debido a que salvó a Mi hace mucho tiempo, Lim recuperó su cordura y perdió su poder. —Ahora ha utilizado la capacidad de recuperación del sindicato. —Ella es un rey demonio y también una reina elfa a tiempo parcial. —Es muy amable y arrogante. Rimuru, Ramiris y Milim estaban juntos, y nadie hubiera pensado que eran el rey demonio, uno lindo, otro tonto y otro lindo, y no había ninguna amenaza. Capítulo 8 Mejor amigo Milim corrió a ver a Rimuru inmediatamente, abrazó a Rimuru y Ramiris también voló hacia el hombro de Rimuru. —¿Cómo no puedes llamarnos cuando sales? Milim culpó a los brazos de Rimuru. —Somos el equipo más fuerte del cañón. Hay muchos modos en el campo de batalla virtual. El más popular es el modo 5v5, que es del tipo League of Legends, pero es una entrada física. La capacidad de trampa de Dios se ha convertido con éxito en el equipo invencible del cañón. —Bueno. Rimuru empujó a Milim, no estás aquí. No te enojes. —Rimuru, ¿es este el nuevo mundo? —preguntó Ramiris. —Este es el mundo de One Piece, respondió Rimuru, hablemos primero, no provoques problemas. —No te preocupes. Milis le dio unas palmaritas en el pecho y aseguró, lo prometo en nombre de mi rey demonio. —Rimuru está indefenso, si te creo, cambiaré mi nombre de Dios de la sabiduría a Dios del retraso mental. —Entonces, ¿quieres cambiar el nombre de la habilidad? Estoy bromeando. —¿Una pieza? Ramiris estaba un poco desconcertada. —¿Qué significa eso? ¿Es él también un rey demonio? —No, explicó Rimuru. En términos simples, es el rey que conquista el mar. Es asombroso. Es el objetivo de todos los piratas de este mundo. —Por cierto, voy a conocer al One Piece actual. ¿Quieres ir juntos? —Vamos juntos, vamos juntos. Milim pensó que era divertido. —MMM. Ramiris estuvo de acuerdo. —Vamos. Rimuru descubrió la ubicación de la prisión, lo sobrevoló y casualmente le añadió magia invisible. Su magia invisible no solo puede ocultar su cuerpo, sino también bloquear la percepción, el olfato, el sonido, etc. —Incluso si está parado frente al almirante, no lo notará. Miles de armadas patrullaban de un lado a otro. Los generales de división y los tenientes generales también se dispersaron para protegerlos en todas direcciones. Varios generales también se protegieron entre sí. De esto se desprende que el gobierno mundial concede gran importancia a la ejecución de Gold e. Roger. Sin embargo, no esperaban que se infiltraran reyes demonios de otros mundos, y solo eran tres. No es exagerado decir que incluso si Bey se enterara, fácilmente podrían vencer a todos y conocer a Roger. Rimuru lidera el camino, Milim y Ramiris. Lo siguió, mirando a su alrededor todo el camino, sin preocuparse por ser descubierto. Después de todo, lo que realmente debería preocuparnos es la marina. Si los descubren, todos serán derrotados. De todos modos, el resultado es el mismo. Después de un tiempo, apareció frente a ti una prisión hecha de una pieza completa de una torre marina de alta densidad. Dentro de la prisión había un tío barbudo, vestido con un traje rojo de capitán, que era el rey pirata. Gold e. Roger. Tan pronto como entraron los tres de Rimuru, Roger se rió. No me lo esperaba, no me esperaba que hubiera gente aquí para verme como una persona moribunda, ¿eh? ¿O dos y no, tres personas, dos niños y un pequeño amigo humano volador? Roger frunció levemente el ceño, ¿qué combinación más extraña? ¿Qué es la pequeña raza humana? Soy un elfo, un elfo. Ramiris rugió Super Roger, que estaba insatisfecho. Rimuru, ¿dónde nos encontró? Miris preguntó sorprendida, la magia de Rimuru en realidad se rompió. Papá y Rimuru se hinchó, como se esperaba del rey pirata Gold. ¿Dónde, Roger, es esto escuchar la voz de todas las cosas? ¿Escuchar la voz de todas las cosas? Milis se rascó la cabeza con sospecha. Ah. Roger admitió generosamente. El aire me habló de tu situación, pero todavía hay algunas sorpresas. Entonces, ¿quién eres? Primero, no revelaré noticias sobre Yugoslavia. Roger dijo con una sonrisa. ¿Nansaraz? Milis se preguntó de nuevo. ¿Qué es eso? Mejor amiga. Antes de que Rimuru pudiera hablar, Roger Hugh respondió rápidamente. ¿Dónde está el tesoro más importante de este mundo? Aquellos que lo encuentren podrán conseguir este mundo. Los ojos de Milim y Ramiris se iluminaron de inmediato. Tesoro. Como hombre dragón, Milim entiende que el bebé será brillante y delicioso, y ella es extremadamente persistente. En cuanto a Ramiris, le gusta buscar tesoros y las cosas interesantes. Al verlos a los dos, Rimuru acarició su frente con impotencia. Mi nombre es Rimuru, estas dos son Milis y Ramiris, presentó Rimuru, estamos aquí para ver cómo se ve el legendario One Piece y, por cierto, les traeré algo. Rimuru extendió su mano hacia la prisión y una enorme tinaja de vino apareció de la nada. ¡Oh! Roger se sorprendió. ¿Qué tipo de poder frutal es este? ¿Fruta espacial o fruta de almacenamiento? Rimuru negó con la cabeza, no es la habilidad de la fruta del diablo, es mi propia habilidad innata. Esto es almacenamiento espacial. Milis miró la expresión incrédula de Roger y dijo, ¿realmente eres One Piece? Ni siquiera sabes este tipo de cosas. Roger se quedó sin palabras, ¿cómo podía saberlo? Entonces hubo un destello de luz en sus ojos, ¿no era una fruta del diablo? Te traje esto de barba blanca, le dijo Rimuru a Roger. ¿Todavía lo recuerda? Roger no pudo evitar quedarse atónito, luego se rió, levantó la jarra de vino con una mano y se la bebió. Sigue siendo el mejor vino de Donggai. Entonces, ¿todavía quieres beber en el futuro? Rimuru miró a Roger con una sonrisa. Roger quedó atónito. ¿Qué quieres decir? ¿Puede decir algo la persona que lee la novela? De lo contrario, siempre siento que pocas personas sienten un poco de pánico. Si tienes algún error o sugerencia, puedes dejar un mensaje. Haré todo lo posible para escribir mejor, espero que puedas apoyarlo, gracias la... Capítulo 9 Si te dijera que puedo solucionar tu enfermedad y salvarte, ¿qué elegirías? Rimuru miró a Roger y dijo. Todavía admira a Roger personalmente, así que si puedes salvarlo, salvémoslo. En cuanto a cómo se desarrolla la trama posterior, no tiene nada que ver con eso. Roger guardó silencio, si pudiera sobrevivir, ¿quién querría morir? ¿Por qué salvarme? Preguntó Roger, mirando a Rimuru. ¿No es eso algo natural? Milín fue el primero en responder. Sabes dónde está el tesoro, sálvate y luego déjate liderar el camino para excavar el tesoro. Oh. Ese es el propósito. Ramiris se dio cuenta de repente. Rimuru se sorprendió. No lo dije en serio. Sin embargo, dicho esto, no parece tan malo. También estoy muy interesado en el gran tesoro secreto. ¿Es eso así? Roger quería entender. Pero el gobierno mundial no dejará ir a quien vea el tesoro. ¿Quieres que el mundo te persiga? ¿Qué mierda de gobierno mundial? Milín dijo con desdén. El gran problema es destruirlos. Así es, ¿subestimas demasiado a nuestro rey demonio? Ramiris señaló la nariz de Roger y se mostró muy insatisfecha. Aunque era un poco más pequeña, su fuerza no era débil y era la reina de los elfos, con todos los elfos detrás de ella. Clan. ¿Rey demonio? Los ojos de Roger brillaron de sorpresa. Está decidido. Milín dijo. Mi querido amigo, yo iré primero. Antes de que pudiera decir algo, Milín salió corriendo. Milis. Los ojos de Lim luz movieron salvajemente, no pierdas el tiempo. Nay ya se le acabó, pero con la fuerza de Milín, me temo que la marina de afuera será miserable, ¿verdad? Ramiris, ¿puedes convertir la prisión en un laberinto? Iré a curar a Roger. Rimuru le preguntó a Ramiris. Está bien, no hay ningún problema. Solo déjamelo a mí. Aseguró Ramiris en el aire. Laberinto eterno. Un enorme círculo mágico apareció sobre los pies de Ramiris, cubriendo toda la prisión. De repente, los muros de la prisión cobraron vida y el espacio en constante retorcemiento continuó expandiéndose, formando un laberinto incomparablemente enorme. La tez de Roger cambió y cambió, sorprendido, conmocionado, el color de su conocimiento perdió por completo su efecto. Este laberinto puede bloquear la percepción. Incluso el color de su propio conocimiento no tiene ningún efecto, y mucho menos el conocimiento de otras personas, me temo que la muerte no puede salir de este laberinto gigante. Al ver que Ramiris había terminado, Rimuru estaba listo para tratar a Roger, cortando la bisagra entre la prisión y Roger con una espada. Excelente manejo de la espada. Roger no pudo evitar elogiar. Gracias por el cumplido. Rimuru respondió con una sonrisa. Entonces comienza el tratamiento. Bueno, eh. Rimuru comprobó el estado de Roger. Es más grave de lo esperado. Pero no es un gran problema, solo hay que reemplazar algunos órganos internos. Déjame ver, es necesario reemplazar el corazón y es necesario reemplazar los pulmones. Si lo cambias, necesitas cambiar también tus riñones, y olvídate de eso, necesitas reemplazar todo excepto el cerebro. Roger expresó pánico. ¿Es esto realmente una cura? ¿Estás seguro de que no podía esperar para ejecutar al protagonista y se lanzó a la carretera antes de tiempo? Afuera, Milim pisó al teniente general gigante caído, miró a los soldados que rodeaban ella, y dijo con mucha arrogancia. Oye, ¿hay solo unas pocas personas? No basta con luchar. Una figura alta cayó del cielo y el manto de justicia detrás de él mostró la identidad de la persona que vino. El actual mariscal de la marina, Kiborger. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sora dijo con tristeza, mirando a Milim. La provocación en este momento es la provocación del gobierno mundial, y es un crimen absolutamente imposible de perdonar. H.M.P.H., ¿qué eres? Milim miró a Sora y dijo con desdén. Mariscal. Un hombre que encontró una cabeza explotando vino y gritó en voz alta. Algo anda mal en la prisión. ¿Qué? K.M.P.H. estaba furioso. Estados en guerra, traigan a alguien de inmediato y asegúrese de vigilar a Roger. Si se resiste, será ejecutado en el acto. Sí. Los estados en guerra escucharon la orden e inmediatamente se fueron con algunas personas. Lo hiciste. Dijo Sora, mirando a Milim con intenciones asesinas. Lo hicimos. Milis respondió con una sonrisa. ¿Qué puedes hacer? Agarrarla. Ordenó Sora, pero antes de que pudiera reaccionar, un pequeño puño golpeó su pecho y toda la persona salió volando instantáneamente, derribando docenas de casas en el camino, mientras Milis aparecía donde estaba. Tan rápido. Todas las personas presentes cambiaron de color y el cuerpo que corría hacia adelante no pudo evitar embotar. K.M.P.H. no pudo evitar entrecerrar los ojos, solo vio una pequeña imagen residual. Esta pequeña niña es definitivamente muy fuerte. Odioso. Sora salió corriendo de las ruinas, armado con una arrogancia dominante envuelta alrededor de sus brazos y atacó a Milis, quien también apretó los puños para encontrarse con ella, los dos puños chocaron y un aterrador flujo de aire estalló, y las personas debajo del teniente general estaban inestables. Los soldados ordinarios volaron directamente. Entonces el resto de la multitud vio que su mariscal, este el esqueletón K.M., salió volando de nuevo, y una de sus manos estuvo a punto de ser desguazada, casi rota. Milim, por otro lado, no resultó herida en lo más mínimo. Los generales no pudieron evitar tragar saliva. Da tanto miedo. Por otro lado, los estados combatientes acaban de abrir la puerta de la prisión, pero vieron un camino largo y muros enormes, sin ver la prisión original. El periodo de los reinos combatientes quedó atónito y los demás también quedaron atónitos. Desde afuera miré la casa que estaba a menos de 20 metros de distancia, y luego miré la pared que era tan alta que no podía ver la parte superior. De repente sentí que mi cerebro no era suficiente. Capítulo 10 Estados en guerra generales, ¿cuál es la situación? Un teniente general que lo siguió estaba un poco abrumado, ¿cuál es la situación? La casa tiene 20 metros de altura y el muro interior tiene 100 metros de altura. ¿Qué arquitecto diseñó esto? Ven aquí, asoma la cabeza, te agregaré un beneficio. Una persona con la capacidad de construir frutas o frutas laberínticas. El rostro de los estados en guerra estaba un poco feo, pero tomó medidas rápidamente. Una luz dorada apareció en su cuerpo, convirtiéndose en una estatua dorada de Buda, y luego salió corriendo y apretó el puño directamente. Pared del laberinto. Auge. Con un fuerte golpe, Sengoku miró a la pared en estado de shock. Aunque su ataque fue inútil, no fue suficiente para romper ni siquiera una pared. ¿Qué muro es este? ¿Es piedra de mar? Generales de los estados combatientes vinieron varios tenientes generales. Estados combatientes miró a varios tenientes generales, apretó los dientes y ordenó. Todos, síganme, asegúrese de atrapar a Roger. Cambie a la muerte, ¿cómo entraron sigilosamente y qué está haciendo la marina exterior? Desperdicio, espera, yo también estoy afuera, el rostro de Sengoku se oscureció aún más e inconscientemente aceleró su paso. Rimuru, alguien entró. Ramiris los encontró cuando Sengoku entró, ¿cuánto tiempo tomará? Rimuru miró a Roger, que estaba envuelto en una baba gigante. Todas las células de su cuerpo, excepto las del cerebro, habían sido reemplazadas. Tenía que admitir que el veneno en Roger era aterrador, casi drenando la fuerza vital de Roger. Muchas células han perdido por completo su vitalidad. Es un milagro que Roger pueda sobrevivir hasta ahora. Ahora utiliza las células transformadas por su propio dios del cambio para reemplazar las células originales. Cuando Roger se despierte, me temo que la fuerza volverá a mejorar mucho, pero no sé cuándo despertaré. Después de todo, se necesita mucho tiempo para integrar el espíritu y el cuerpo. Rimuru tragó a Roger cerca de su cuerpo y miró a Ramiris. Estoy bien. ¿Qué vas a hacer después? Ramiris sonrió con picardía. Quiero jugar con ellos tilde. Rimuru suspiró impotente. No vayas demasiado lejos. Entiendo. Ramiris se fue volando después de decir eso. Un círculo mágico apareció a los pies de Rimuru y, después de un destello, Rimuru desapareció. La marina de afuera todavía estaba luchando contra Milim. Aunque fue un abuso unilateral, Milim no lo mató. Hubo muchos heridos graves, pero nadie murió ni resultó herido. Garp fue noqueado por Milim nuevamente, derribando docenas de casas, y luego Garp saltó de las ruinas, sin aliento, observando a Milim, que estaba sitiado en la distancia, golpear a un teniente general. No pudo evitar regañar. Este es el monstruo que salió. De repente, Garp se oscureció e inmediatamente se apartó del camino. Escuchó el sonido de la casa derrumbándose detrás de él. Fue un teniente general el que quedó impresionado. Garp volvió a apretar los puños con un color de armamento dominante y corrió hacia arriba. Milim notó el ataque de Garp y extendió la mano y agarró el puño de Garp. Justo cuando estaba a punto de golpear al oponente con un puñetazo, una nube de magma golpeó su cara. Milim no lo esquivó y se estrelló la cabeza contra la lava. Bulto. Milim salió ileso, pero el magma explotó, el Sakaski que estaba dentro resultó gravemente herido y la sangre brotó de la piel agrietada. Maldita sea. A Garp no le agradaba Sakaski, pero no quería ver a la marina siendo intimidada de esta manera. Estrella que rompe huesos de puño de acero. Garp lo abrió directamente y el espacio parecía incapaz de resistir la fuerza de un puñetazo, y se torció lentamente. Antes de que Milim pudiera reaccionar, se estrelló directamente contra su estómago. Milim salió disparado, cayó al suelo, se deslizó cientos de metros y todas las calles del camino se abrieron de golpe. Tan pronto como Garp se quedó sin aliento, miró en dirección a Milim con incredulidad, y una figura en el polvo se acercó lentamente, era Milim. Garp no podía creerlo. Lo golpeó con todas sus fuerzas, pero no pasó nada. Una pequeña isla la hundirá él solo, ¿de acuerdo? Milim miró a Garp y se mostró un poco interesada. Pudo noquearse a sí mismo. Aunque lo hizo por casualidad, aún así estuvo muy bien. Era un hombre dragón. Además de su enorme poder mágico, continuó fortaleciendo su cuerpo. En términos de físico, es uno de los mejores, pero no tan bueno como Rimuru. ¡Ey! Milim dijo. Soy Milim, señor demonio Milim, ¿cómo te llamas? ¡Gorra! ¡Mono de Garp! Garp miró a Milim y dijo. Solo una marina ordinaria. ¿Son ustedes los que vinieron a salvar a Roger? ¿Casi? Pero Roger ya ha sido rescatado. Milim dijo con indiferencia. Hablando de eso, ¿estás interesado en convertirte en mi subordinado? Puedo darte cualquier tesoro que quieras. Karp se quedó atónito por un momento, luego negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, estoy acostumbrado a ser una marina, solo quiero atrapar a algunos piratas que rompen el orden, suficiente dinero para comprar donas. En realidad, Milis estaba un poco decepcionada. Los subordinados de mi mejor amigo tienen muchos tipos poderosos y yo también quiero algunos subordinados poderosos. Mejor amiga. Garp frunció el ceño, ¿quién es tu mejor amigo? Limlu Milim estaba un poco orgullosa. Todos los mejores y mejores amigos del mundo no solo son poderosos sino también muy inteligentes. Roger es quien lo propuso. Por cierto, ¿ha pasado un tiempo? Bueno, resolvamos la batalla ahora. Dijo Milim, luego se quitó el anillo que tenía en la mano. Garp no estaba un poco convencido. ¿Cómo podría ser posible resolver la batalla de una vez? Miró al teniente general que se había acercado lentamente, y a la muñeca negra cefa. En cuanto a Sora, ya se había desmayado. Luego, en el momento en que Milim se quitó el anillo frente a él, el poder mágico que se elevaba hacia el cielo estalló y todos sintieron una opresión extremadamente aterradora. El teniente general y las personas debajo del teniente general fueron arrojados al suelo. Solo quedan Garp y cepa para apoyar. Capítulo 11 ¿Qué clase de poder aterrador es este? Los cerebros completos de Garp y cepa estaban completamente apagados, y la sustancia similar al poder mágico envolvió a toda la ciudad de Roger, y todavía estaban pensando en la expansión constante afuera, y la gente era como cosechar trigo. ¿Caer igual? Sí. ¿Es realmente cómodo? Rimuru entrecerró los ojos e hizo una voz cómoda. ¿Qué es ese anillo? Garp preguntó bajo gran presión. ¿Anillo? Miris señaló el anillo que tenía en la mano y dijo con una sonrisa. ¿Quiso decir esto? Esta es la palabra del dragón que me dio mi mejor amigo. Mi poder mágico es demasiado grande, así que quiero evitar que afecte el entorno que me rodea. El que me dieron puede suprimir mi fuerza a una décima parte, lo que significa que ahora soy diez veces más fuerte que antes. Al mirar la sonrisa de Milim, Garp y cepa sintieron un frío incomparable. Ya eran lo suficientemente aterradores como para destruir la marina en este momento. Con diez veces más fuerza ahora, incluso el gobierno mundial puede destruirlo solo, ¿verdad? De repente, Milim desapareció directamente del lugar. Justo cuando Garp y cepa estaban a punto de esquivarlo, se sintieron oscuros frente a ellos y luego ni siquiera lo supieron. Milim miró los dos hoyos gigantes en el suelo detrás de él, sacó el anillo y se lo volvió a poner, pensando tontamente. Es hora de encontrar a mi mejor amigo, ¿deberías elogiarme? Je, je, vámonos. Cielo. En el laberinto. Estados combatientes estaba jadeando, su ropa estaba hecha jirones y la capa que llevaba en la espalda hacía tiempo que había desaparecido, y estaba muy avergonzado. Un enorme mecha humanoide que exuda un brillo extraño está parado frente a él. Hay dos enormes cañones de armas detrás de él y dos espadas gigantes en ambas manos. Hay un leve flujo de energía en la espada. Difícil. Estados combatientes estaba de muy mal humor, muy mal. Desde que entraron al laberinto, se encontraron con muchas cosas extrañas, como pirañas, rocas que cayeron del cielo, flechas oscuras, lanzallamas, y el dominante no se puede usar. Ni siquiera puedo pensar en salir ahora. Totalmente perdido me camino. Después de un retraso tan largo, me temo que Roger ha sido rescatado hace mucho tiempo. Al mirar al robot frente a él, Sengoku ya no dudó, tomemos el tiempo para ocuparnos de él primero. Todos juntos. Los estados en guerra ordenaron. Hola de choque del gran Buda. Después de que los estados en guerra terminaron de hablar, disparó una onda dorada con una palma y corrió hacia el lado opuesto. El aire estaba extremadamente comprimido y estalló una fuerza fuerte, y el robot salió disparado directamente y se estrelló contra la pared. Varios tenientes generales aprovecharon la oportunidad para lanzar sus propios ataques. Seis tipos de verdades profundas o velor de espear. Habilidad con la espada corte de montaña. Lampies, manada de lobos. Corriente de las ocho espadas verdad profunda corte infinito. Todos los tenientes generales utilizaron sus ataques más fuertes. El robot había soportado tantos ataques y finalmente no pudo soportarlo más. Después de una explosión de chispas, cayó al suelo, inmóvil. Sengoku y los tenientes generales estaban exhaustos y ya se habían enfrentado a más de diez tipos de monstruos en el camino. El esfuerzo físico es muy elevado y también es difícil apoyarles mentalmente para seguir adelante. De repente, las paredes del laberinto se torcieron y los robots que derrotaron se desvanecieron lentamente. Las cejas de los estados en guerra estaban muy arrugadas. Ahora ya no podían soportar una batalla fuerte. Si apareciera algún monstruo poderoso, habría bajas. Esto no era lo que quería ver. Pero lo que me preocupaba no sucedió. Con la torsión de la pared, el laberinto original volvió lentamente a la prisión original y no sucedió nada anormal. No ha vuelto a cambiar, es decir, ¿alguien ha rescatado a Roger Yeijin? Pensando en esto, el estado de ánimo originalmente feliz se hundió de inmediato. Sengoku fue directamente al lugar donde estaba encarcelado Roger sin decir una palabra, y los tenientes generales lo siguieron de cerca. Mirando la prisión vacía, Sengoku respiró hondo, maldita sea. La celda de piedra original de Ailou se había abierto y las venas de las manos de los estados en guerra quedaron expuestas, lo que muestra la inquietud en la mente del sabio general. Luego los estados combatientes se marcharon sin decir una palabra. Los tenientes generales se miraron unas cuantas veces, negaron con la cabeza y siguieron a los estados en guerra en silencio. Cuando los estados combatientes y los demás salieron de la prisión y vieron el paisaje exterior, todos se congelaron en su lugar, todos los miembros de la marina yacían en el suelo, los bloques y casas originales se convirtieron en ruinas y los derrumbados. Casas registradas la batalla fue brutal. Los estados en guerra vieron esos dos enormes pozos profundos y, sin fruncir el ceño, saltó directamente a los pozos profundos. Estados combatientes ayudó a Garp a levantarse y sintió el aliento de su vida. No fue gran cosa, así que no des un suspiro de alivio. Puedes contactar al gobierno mundial, contarles lo que pasó aquí y pedirles que envíen refuerzos. Ordenaron los estados en guerra. ¿Quién es? Para poder derrotar a Garp, Sora, Cepha y otros en tan poco tiempo, ¿es esto realmente algo que un humano puede hacer? Sengoku no pudo evitar suspirar, esta vez One Piece fue rescatado, el prestigio del gobierno mundial probablemente caería significativamente y la autoridad de la marina también se vería muy afectada. Lo siguiente es que el mar no estará en calma. Llevando a Garp sobre sus hombros, el rostro de Sengoku era muy feo, pero no había nada que pudiera hacer. Esta vez el enemigo ha superado con creces sus expectativas. La fuerza de los personajes en el mundo original de Rimuru se ha fortalecido varias veces al unirse al gremio, que es muy diferente al libro original. La fuerza total actual de Rimuru se puede ejercer por completo y explotar, y el resto de los demás también son extremadamente poderosos. Capítulo 12 ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde estoy? Roger se acarició la frente con un ligero dolor. Entonces, Roger miró su mano en estado de shock. Hacía mucho tiempo que no tenía este tipo de poder. Desde que fue envenenado, su salud ha ido empeorando cada día y al final casi pierde todas sus fuerzas. Incluso si Ana y Jun no lo ejecutara, probablemente no podría durar un mes. Roger se puso de pie, sintiendo el poder que emanaba de su cuerpo y no pudo evitar sentirse emocionado. Al fin y al cabo, nadie quiere morir, y también quiere vivir, vivir con sus hijos y su amante. Antes era solo un sueño, pero ahora puede realizarlo. Lugie caminó hacia la ventana, la abrió, la deslumbrante luz del sol entraba por la ventana y una ciudad enorme y próspera apareció en los ojos de Roger. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Roger fue que no solo había seres humanos caminando por la calle, sino también muchas criaturas que nunca antes se habían visto. ¿Hay hombres lobo legendarios, elfos con alas y personas con cabeza de cerdo? No solo eso, un enorme dragón volador vuela sobre la ciudad y cientos de personas están sentadas sobre unos cien pies gigantes de cientos de metros de largo. Llevándolos por las calles de la ciudad. ¿Qué vista tan increíble es esta? Roger murmuró para sí mismo, con los ojos aturdidos. Invitado, ¿estás despierto? Una voz sonó detrás de Roger. ¿Cómo? Roger se giró sorprendido, pero no se dio cuenta. Una chica de cabello rosado apareció frente a ella, pero había dos pequeños cuernos en su frente. Mi nombre es Zucay, soy el secretario de los Rimuru y estoy a cargo de cuidar de usted. Zucay sonrió suavemente. ¿En realidad? Gracias, qué niña tan hermosa y amable. Roger agradeció con una sonrisa. Gracias por tu cumplido, los Rimuru te está esperando en la oficina. Zucay agradeció gentilmente. Por favor, ven conmigo. Zucay abrió el camino y Roger lo siguió y conversó con él. Hablando de eso, ¿Zucay y Han es libre de cenar juntos por la noche? Roger invitó con una sonrisa. 1. Zucay aún no había hablado, pero una mala voz sonó a su lado. Roger giró la cabeza y vio a un joven pelirrojo mirándolo con intención asesina, muy feroz. ¿Hay algo que te haya ofendido? Roger preguntó ansioso, mirando al joven. Ella es mi hermana. Benimaru respondió con frialdad, mirando a Roger. U la hermana Luau se rascó la cabeza avergonzada y su propia hermana corrió frente a ella. Era extraño que no quisiera cortarse. Finalmente, le sonrió torpemente a Benimaru. U. Benimaru resopló con frialdad, ignorando a Roger, y se paró directamente entre él y Zucay. Cualquiera que quiera tocar a mi hermana tendrá que morir. Roger sabía que era culpa suya y los siguió sin decirle una palabra. Había muchos seres humanos en el camino. Los elfos saludaron a Benimaru y Zucay. Tanto Benimaru como Zucay los saludaron muy amigablemente. Se puede ver que aquí tienen una gran reputación y son muy populares. No mucho después, Roger los siguió a los dos hasta una enorme sala de conferencias. La sala de conferencias estaba casi llena. Rimaru estaba sentado en la parte superior de su cabeza escuchando el informe de sus subordinados. Después de todo, él era el rey demonio, el rey de este país. Después de salir durante tanto tiempo, por supuesto, debes prestar atención a los asuntos nacionales y solucionar el problema. Entendido, estás despierto. Rimaru gritó alegremente. Ven y siéntete aquí. Roger asintió y luego tomó asiento junto a Rimaru. Esto es su ampiece. Gore de Roger. Rimaru presentó a sus subordinados. En su mundo, él es muy famoso y es una persona digna de admiración. Rimaru, preguntó Roger, ¿cuál es la situación? ¿Me llamaste aquí por algo? ¿Dónde está este lugar? Rimaru dijo impotente. ¿No puedes hacer tantas preguntas a la vez? Has estado en coma durante tres meses. Este es otro mundo, mi reino, la Federación Jura Tempest. ¿Otro mundo? Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Roger. ¿Cuál era la situación en el otro mundo? Este no es el mundo de One Piece. Diablo junto a Rimaru explicó. Después de que caíste inconsciente, el maestro Rimaru te trajo de regreso. Uh, gracias, ¿quién eres? Roger todavía no podía reaccionar, pero aún así le dio las gracias. Soy Diablo, el primer secretario de Rimaru-sama. Diablo respondió cortésmente. Soy un demonio. Demonio. Roger se sorprendió. Mamá, Diablo no es un mal malo. Rimaru explicó. No hablemos de esto, Roger y todos los demás, los llamé aquí hoy porque hay algo que quiero discutir con ustedes. Vamos, pero todavía hay algunas personas que no han venido, solo espera un rato. ¿Alguien más? Veldella pensó. Amigo mío, ¿no deberías invitarlos a todos? ¿Quiénes son? Roger preguntó con sospecha, como si hubiera estado en un estado de duda desde que despertó. Es otro señor demonio, explicó Rimuru, incluidos Milim y Ramiris que conociste antes, y otros cinco señores demonio. Incluyendo que, un, ese tipo dormido también es un rey demonio. Roger, arroba y mail protector. ¿Entonces hay tantos demonlords? ¿Entonces también hay muchos guerreros? Si solo hubiera uno, sería demasiado miserable. Capítulo 13 No mucho después, varias figuras entraron por la puerta y Roger sintió una fuerte aura en ellas. Parecía que deberían ser los reyes demonios que mencionó Rimuru. ¿Cuánto tiempo sin verte, Rimuru-chan? Dijo el apuesto hombre pelirrojo, es importante llamarnos a todos aquí. Ki y Kulim Thorne fue originalmente uno de los reyes demonios más poderosos, apodado el emperador oscuro, junto con Ramiris y Milim como los tres reyes demonios más antiguos. Él era originalmente el original entre los demonios originales. Red, y luego se convirtió en el rey demonio. Si no hay nada importante, amor, no pierdas el tiempo. A su lado, dijo fríamente un hombre igualmente guapo. León Cromuella, el rey de la espada platino, es un buen amigo de Gwi. Originalmente estaba calificado para ser un héroe, pero derrotó al señor demonio y luego se convirtió en el señor demonio. Pero, de nuevo, ¿es tan aleatorio convertirse en un señor demonio en este mundo? ¿El héroe que derrote al dragón se convertirá en el nuevo dragón? Detrás de ellos, una hermosa chica de cabello plateado miraba a Veldra junto a Rimuru sin decirle una palabra. Veldora también le pagó a la niña, para no quedarse atrás. Luminas Valentine, un vampiro, también es un rey demonio, pero ha peleado con Veldela antes, por lo que es muy incómodo ver a Veldela. Es algo muy importante. Rimuru observó a algunas personas sentarse y dijo lentamente. En los últimos meses, he estado viajando por el mundo de One Piece y encontré muchas cosas que me enojan. Cosas. La expresión de Rimuru no cambió mucho, pero todos los presentes pudieron escuchar su ira en su voz. ¿Qué pasa? ¿Para enojar tanto a nuestro bondadoso Rimuru? Gumi preguntó con interés mientras miraba a Rimuru. Después de llevarse bien con Rimuru durante tanto tiempo, es muy consciente del comportamiento de Rimuru y casi nunca se enoja. Incluso si él y otros le entregan casi todos los asuntos gubernamentales, él solo se queja consigo mismo y con los demás. Frases, y luego completó meticulosamente el trabajo. Los nobles de Esmundo son simplemente insoportables para mí, de verdad. Rimuru respirando, calmó su corazón y contó todo lo que había visto y oído en Esmundo en los últimos meses. Apresaron a la gente y la vendieron como esclavos. Esos nobles vivían una vida lujosa, mientras que los plebeyos tuvieron que usar la violencia para arrebatárselos por falta de materiales vivos. Algunas personas incluso murieron de hambre en las calles. Donde vivían, disparaban a sus esclavos a voluntad, e incluso mató a un Draco porque Draco quería matar a una mujer embarazada sin ningún motivo. Si no fuera por el temor de que el mundo se sumiera en el caos debido al colapso del gobierno mundial, realmente quería destruir el gobierno mundial. ¿Esclavo? Gui, muchos otros reyes demonios y todos los presentes guardaron silencio. Para los monstruos, la libertad está por encima de todo, y es absolutamente imposible que alguien sea esclavo incluso en la muerte. Pueden someterse el uno al otro, al igual que a Rimuru. La palabra esclavo los estimula. Realmente no sé qué decir cuando personas de otros mundos dicen cosas sobre mi propio mundo. Roger sonrió sombríamente. No hay absolutamente ninguna forma de refutar lo que dices. Entendido, no es tu culpa. Rimuru consoló a Roger. La razón por la que Roger inició la era de los grandes piratas fue para usar las manos de los piratas para derrocar el gobierno del gobierno mundial y sacudir sus cimientos. ¿Pero de qué mundo soy? Todos dicen que One Piece es la persona más libre, pero es mundo es solo una jaula. ¿Cómo puedo ser libre? Roger estaba muy enojado y se calmó. Roger dijo. Rimuru, ¿puedes ayudarnos? Sé que tal vez no esté calificado, pero aún así quiero pedirles que echen una mano en nombre de todas las personas oprimidas de nuestro mundo. Por favor. Roger se puso de pie y habló profundamente con la información privilegiada. Privilegiada. Doblegado. Si fueran ellos, entonces quizás derrotar al gobierno mundial ya no sería un sueño. Hey. Roger, no seas así, levántate rápido. Rimuru se sorprendió y rápidamente levantó a Roger. Hoy llamé a todos para ayudar a su mundo. En realidad. Los ojos de Roger brillaron. Es cierto. Rimuru se sintió un poco impotente. ¿De verdad no puede terminar su discurso? ¿Qué haces con tanta prisa? ¿No puedes comer tofu caliente con prisa? ¿Ayudar a ese mundo a derrocar al gobierno mundial? Es bastante bueno pasar el tiempo. Gumi se frotó la barbilla. Este tipo de pérdida de tiempo, olvídalo. De todos modos, no hay nada que hacer recientemente. Es que me aburro un poco, así que les ayudaré. Es simplemente un gobierno mundial. León frunció el ceño y dijo, un hombre arrogante y arrogante. Apoyamos plenamente la idea de los Rimuru. Todos los subordinados de Rimuru pensaron eso. Rimuru miró a León con una sonrisa y dejó que el rostro de la otra parte tuviera una línea negra, ¿está mal estar orgulloso? ¿Quién dictaminó que el rey demonio no puede ser arrogante? Rim novelas ligeras tu canal de novelas. Rim novelas ligeras tu canal de novelas. Entonces discutamos y discutamos juntos. ¿Cómo derrocar al gobierno mundial? ¿Quién es responsable de qué tipo de cosas? Al ver que no hubo objeciones por parte de todos, Rimuru inició oficialmente la reunión de hoy. Roger miró a las personas en la acalorada discusión, su corazón se calentó levemente y sus ojos de tigre se calentaron inconscientemente. Gracias a todos. Capítulo 14 Sora, ¿puedes darnos una explicación? ¿Por qué pasó esto? En una sala de conferencias, Will Oksing miró el rostro sombrío frente a él. La presión invisible llena toda la oficina. Sora, que llevaba vendas por todo el cuerpo, guardó silencio durante un rato, observando a las cinco viejas estrellas mirándolo y dijo. No esperaba que un enemigo de ese nivel viniera a la prisión. Es solo una persona. Pero yo, Karp, Cepha y tantos vicealmirantes, no somos el oponente del oponente en absoluto. Y según el análisis de la situación, debería haber más de un oponente, al menos tres, uno responsable de retenernos, otro bloqueando a Ben y los demás, hay otro que debería ser responsable de salvar a Roger, quien puede hacer amigos de monstruos, y solo monstruos, un enemigo tan aterrador, ¿qué quieres que haga? Las caras de las cinco viejas estrellas cambiaron ligeramente y una de ellas dijo vacilante. ¿Es realmente tan fuerte como dijiste? No es solo eso. Sora dijo con firmeza. Karp y Cepha me informaron después de despertar que el tipo no peleó con nosotros en serio al principio, y luego los derrotó a ambos en solo una fracción de segundo, y también pensé que los dos estaban bromeando. Entonces no puedo imaginar cuán aterradora es esa fuerza. ¿Es eso así? Dijo una estrella de cinco años en voz baja. Si es tan aterrador como dijo Com, entonces el gobierno mundial probablemente enfrentará un gran desafío y ya no será invencible. Este incidente ha asestado un duro golpe al gobierno mundial e hizo que muchos reinos expresen su descontento con nosotros. Una estrella de cinco años dijo con calma. No importa lo que le pase a Roger, lo principal es apaciguar a la gente y restaurar la cara del gobierno mundial, Tu y Sengoku fueron enviados inmediatamente para arrestar a esos criminales famosos y hacer todo lo posible para salvar la cara del gobierno mundial. Nada mal. Las otras cinco viejas estrellas estuvieron de acuerdo. Entiendo. Sora dijo después de un momento de silencio. Luego a la izquierda. En la habitación vacía, las cinco viejas estrellas estaban en silencio. Necesito preguntarle al señor Yeimu. Dijo uno de ellos. Por favor pregunte, si realmente es como lo que dijo Sora, entonces este asunto está más allá de nuestras capacidades. Otro dijo. Luego, algunas personas abrieron un pasaje secreto y se fueron. Nuevo mundo, piratas de barba blanca. Gula la 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 la, ese niño realmente hizo un evento trascendental. Barba blanca se rió mientras bebía. Ese tipo, Roger, no pensó que sobreviviría, ¿verdad? Goooooooooooooooon y realmente no esperaba que el chico Rimuru salvara a Roger. El hermano Xiao mal y yo la noticia en el periódico, con el rostro lleno de incredulidad. Gula la 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 y sin embargo, su amigo es realmente fuerte. Ni siquiera yo puedo hacer ese tipo de cosas. Barba blanca entrecerró los ojos y no podía creerlo. Sora, Garp y Cefa son potencias de nivel general. Sora y Garb no son mucho más débiles y me temo que solo pueden huir. Una isla no muy lejos de Rogetown. El capitán fue rescatado. Rayleigh estaba un poco emocionado cuando se sentó en el asiento. Aunque su capitán decidió morir voluntariamente, ¿cómo podrían soportarlo ellos, como tripulación? Ahora que el capitán ha sido rescatado, es posible que al ver al capitán, los piratas de Roger puedan regresar al mar algún día. Entendido, bastardo, vuelve rápido. Cuartel General de la Armada. Este fracaso ha reducido enormemente el prestigio de nuestra marina. Sora se sentó en primer lugar con una expresión sombría en su rostro. Aunque el enemigo frente a nosotros está a veces sin precedentes poderoso, no debemos perder la confianza. ¿Realmente puedes derrotar a ese tipo de monstruo? Garb sonrió sombríamente cuando escuchó el discurso de Sora. Todavía no podía olvidar la brecha parecida a un abismo. Escuche la voz de Garb. Todos guardaron silencio. Bueno. Sora golpeó la mesa con enojo. Ahora no es el momento de hablar de esto. Todos anímenme. Estados en guerra, vengan y analicen la situación actual. Sí. Sengoku se sentó en el asiento con las manos cruzadas. Ahora los disturbios provocados por los piratas son más frecuentes y la marina no es suficiente y es necesario reponerla de inmediato. La cuestión es, ¿qué quieren hacer esas personas que acaban de dejar a Roger? Si quieren conseguir esa cosa a través de Roger. ¿El gran tesoro secreto? Dijo uno de los ganadores en voz baja, aunque no sabían cuál era el gran tesoro secreto, pero sabían muy bien que podría asustar tanto al gobierno mundial, me temo que esa cosa podría sacudir los cimientos del gobierno mundial. Al oír esto, incluso la expresión de Sora cambió. Mundo limo. Hablando de eso, Roger, ¿qué es exactamente ese gran tesoro secreto? Rimuru preguntó con gran interés después de la reunión. ¿Un gran tesoro secreto? Roger parecía impotente ante la curiosa expresión de bebé de Rimuru. Es sólo un registro de los secretos repugnantes de un grupo de malditos tipos. Sólo la evidencia contra un tipo inmortal. Capítulo 15 En algún lugar del mar de China Oriental de One Piece World, apareció una grieta espacial de la nada, y luego varias figuras emergieron de la grieta espacial. ¿Es esta el área de la que estamos a cargo? Aster miró el mar sin límites y le dijo a su compañera. No puedes estar a la altura de la confianza de los Rimuru. No te preocupes. El mar de China Oriental debería ser la zona más fácil y no debería suponer ningún problema para nosotros. Dijo el Elder Bay detrás de ella relajadamente. Así es. Aster asintió irrefutablemente. Al mismo tiempo, aparecieron grietas en el tiempo y el espacio en todo el mundo, como el mar del oeste, el mar de China Meridional, el mar del norte, la gran ruta, etc. Rimuru y los subordinados de los reyes demonios entraron al mundo de One Piece. Uno tras otro y comenzaron sus propias acciones. ¿Es realmente un gremio mágico? ¿Puedes siquiera tener la posibilidad de viajar alrededor del mundo? Roger salió de la grieta del espacio, tiempo con cara de asombro, y Rimuru y Milim estaban a su lado. Si no tenemos esta capacidad, ¿cómo llegamos hasta aquí? No necesitamos estar tan sorprendidos, dijo Rimuru. Después de todo, esta es la primera vez que cruzo el mundo. Roger explicó. Debería ser normal tener esa expresión. Está bien, no hablemos demasiado. Rimuru dijo. A continuación comencemos nuestras propias tareas. Me pondré en contacto con el anciano de Barba Blanca y trataré de incorporarlo a nuestro equipo. ¿Barba Blanca? Roger se frotó la barbilla y pensó. De hecho, en términos de su carácter, es muy probable que se una a nosotros, además de sus nuevas fuerzas mundiales, es un muy buen aliado. Entonces yo iré primero. Rimuru transformó sus alas, voló hacia el cielo y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Yo también tengo que actuar. Roger retractó la mirada y de repente sonrió. Tengo muchas ganas de ver la cara de sorpresa de ese buen chico Ray Lake, es interesante pensar en ello. Luego miró en la dirección y se fue. Sobre el mar de China Oriental, navegaba un barco de guerra con cabeza de perro, y Garb se sentó en la silla y no pudo evitar quejarse. De verdad, es por culpa de ese tipo, Roger, tengo que trabajar horas extras para atrapar piratas, ¡ay! Estoy tan cansada. Luego tomó una rosquilla y se la comió lentamente. ¡Hay enemigos! De repente, Garb se puso de pie y sintió una fuerza poderosa en su mirada dominante, y se le prohibió correr hacia ellos. El barco se sacudió durante un rato y luego se detuvo inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se detuvo el barco? No lo sé, obviamente es potencia máxima, ¿qué? ¿Hay algo mal? No es un mal funcionamiento. Una figura apareció en la cubierta, tal como estuvo allí desde el principio. ¿Oms? El general al lado de Garb quedó desconcertado y no sintió su existencia en absoluto. Durante un tiempo, toda la marina le apuntó con sus armas. ¿Es así como la marina trata a los invitados? Nahe se dijo a sí mismo como si no sintiera ningún sentimiento. ¿Quién eres? Preguntó Garb, dando un paso adelante. ¿Usted es el teniente general Garb, verdad? El hombre miró a Garb y le preguntó cortésmente. Lord Rimuru dijo que eres una armada digna y te saludé en nombre de Rimuru Sama en Diablo. Expreso mis más sinceras disculpas por mi visita no solicitada. Al escuchar las tres palabras de Rimuru, recordó lo que le dijiste de inmediato y Carb frunció el ceño. ¿Eres el subordinado de Rimuru? Exactamente. Diablo respondió. Soy el primer secretario de Lord Rimuru. Vine a verte esta vez porque hay algo que quiero discutir contigo. ¿Qué pasa? Esperamos que la marina pueda retirarse del gobierno mundial y ayudarnos a derrocarlo. Las palabras de Diablo hicieron que la gente a su alrededor entrara en pánico y derrocaran al gobierno mundial. ¿Qué idea tan arrogante? Ese es el gigante que ha gobernado el mundo durante 800 años. Carb respiró hondo y quedó profundamente conmocionado por las palabras de la otra parte. ¿De verdad quieres derrocar al gobierno mundial? ¿Quieres que la marina te ayude? ¿Quieres ser enemigo del mundo entero? El gobierno mundial no representa al mundo entero, Diablo todavía sonrió. Además, no creo que el mero gobierno mundial pueda ser nuestro enemigo. Si no fuera por la preocupación de Rimuru-sama por destruir el gobierno mundial de inmediato, causaría problemas. Gran caos, bajas innecesarias y ahora el gobierno mundial ya no existe. Carb guardó silencio. ¿Realmente entiendes lo que significa el gobierno mundial? Sospechaba mucho si el burro pateó al jefe del grupo. Diablo preguntó retóricamente. ¿Entonces realmente entiendes cómo existimos? Nunca hemos prestado atención al mero gobierno mundial, tal como dijo Lord Rimuru, es solo una corrupción persistente. Eso es todo, ya estás al borde de la destrucción. Lo siento, no me corresponde a mí decidir. Carb suspiró profundamente, si pudiera, le gustaría unirse, pero no puede, tiene su propia familia, amigos, no puede creer lo que dice la otra parte. No se atrevió a apostar con todo lo que dijo, porque no podía soportar el precio del fracaso. A Diablo, como esperaba, no le importó en absoluto, no importa, pronto sabrás que nuestro poder se ha ido, el gobierno mundial no existirá por mucho tiempo, y entonces aún podrás elegir unirte a nosotros para conviértete en nuestro compañero. Diablo se fue después de hablar, y luego Garb se recostó en su silla, sin palabras durante un largo rato. Capítulo 16 Justo cuando Garb y Diablo se encontraron, Sengoku, que acababa de capturar a un gran pirata, también se encontró con la misma situación. Estados combatientes miró a la chica parada frente a él, parecía débil e impotente, pero su mirada dominante siempre lo alertaba. La chica frente a él era una potencia aterradora. Esa es toda la situación. Zukai miró a los estados en guerra y dijo con una sonrisa. Los estados en guerra escucharon los comentarios extremadamente arrogantes de la otra parte y guardaron silencio durante mucho tiempo. ¿Por qué? Los estados en guerra de repente dijeron. ¿Por qué queréis derrocar al gobierno mundial? Zukai quedó atónito por un momento, pareció recordar algo y dijo lentamente. Debido a que el mundo de este pueblo está bajo la opresión del gobierno mundial, queremos derrocar al gobierno mundial. Entonces, ¿qué hay para ustedes? Los estados en guerra miraron fijamente a los ojos de Zukai, como si trataran de encontrar algo en ellos. No sirve de nada. Zukai negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué haces esto? Los estados combatientes luego preguntaron. Obviamente no puedes conseguir nada, ¿por qué quieres hacer esto? Porque los Rimuru solía ayudarnos así. El rostro de Zukai mostraba ternura. Ese señor es así, siempre le gusta ayudar a los demás, el tipo de ternura grabada en el alma deja a la gente inconsciente. Solo quiero estar a su lado. Zukai levantó la cabeza, miró a los estados en guerra y dijo. Pueden no creer lo que dije, pero no deben dudar de la bondad del señor Rimuru, él nunca pensó en lo que podría ganar de las personas a las que ayudó. Este es el en el caso del gran clan fantasma, el clan testarudo y muchos de nuestros camaradas, estamos dispuestos a hacer todo lo posible por los deseos del señor Rimuru. Los estados combatientes guardaron silencio y, después de mucho tiempo, abrió la boca y dijo. Si realmente hay alguien como dijiste, entonces no es apto para ser rey. Es el rey demonio, nuestro eterno rey demonio. Zukai respondió con firmeza. Estas cosas, lamento no poder darte una respuesta, fingiré que nunca escuché lo que dijiste. Los estados en guerra dieron media vuelta y se marcharon. Al ver a los estados en guerra irse, Zukai asintió levemente, un círculo mágico blanco apareció a sus pies, y luego un destello de luz deslumbrante brilló y la persona desapareció. Nuevo mundo, en la cubierta del Moby Dick. Barba Blanca miró a Rimuru frente a él y se quedó sin palabras. ¿Eres un niño pequeño y quieres derrocar al gobierno mundial? ¿Tiene miedo de olvidarse de tomar su medicamento cuando salió? ¿O salvaste a Roger y te dejaste flotar? ¿Acabas de salir y te olvidaste de tomar tu medicina, maldito viejo de Barba Blanca, deseo que estés soltero para siempre y nunca encuentres esposa? Rimuru miró fijamente sus ojos dorados y miró fijamente al hombre de Barba Blanca, ¿qué pasa? ¿No has oído que la concentración es la esencia? Gula la 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 la, es como si pudieras encontrarlo. Barba Blanca no se enojó en absoluto y asintió. Tú, 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 maldita sea. Rimuru estaba tan enojado que salió humo blanco de su cuerpo. Está bien, no estoy bromeando contigo. Rimuru respirando, reprimió su ira y dijo. Lo digo en serio, ayúdenme a derrocar juntos al gobierno mundial. Barba Blanca miró profundamente a Rimuru y le preguntó. No, ¿hablas en serio? No se pueden decir tonterías sobre este tipo de cosas. Y el gobierno mundial ha estado en pie durante tanto tiempo, no es que pueda ser derrocado, la mano de obra, el material y la fuerza son indispensables, ¿tienes estas cosas? Yo no lo tengo, pero tú no lo tienes. Rimuru miró a Barba Blanca con una sonrisa. Como el hombre más fuerte del mundo, los recursos y conexiones de Barba Blanca son muy aterradores. Decenas de países. El rostro de Barba Blanca de repente se puso serio. ¿Qué tan seguro estás? Con un 100% de certeza, definitivamente puedo ganar. Rimuru miró firmemente a los ojos de Barba Blanca. Gula la 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 y. Aún los jóvenes tienen ideales. Niños, ¿tienen miedo? Barba Blanca se levantó y preguntó en voz alta. Por supuesto que no. Maldito gobierno mundial, quería matarlo. Añádeme uno y lo pondré patas arriba. Tranquilo. Barba Blanca agitó su gran mano y los piratas que lo vitoreaban inmediatamente se calmaron. Ya que no tienes miedo, ¿cómo puedo tener yo miedo como tu padre? Prepárate para montar una escena. Rimuru miró a los socios que lo rodeaban. Aunque estos chicos querían empaparlo en el pasado, ahora lo apoyan tanto que él los perdonará generosamente. Rimuru dijo que estaba muy feliz. ¿Puedo preguntar eso? Si el gobierno mundial es derrocado, ¿puedes mostrarnos vestidos de mujer, Rimuru? La escena de repente se calmó y luego todos se pusieron a hervir. Sí, ¿por qué no pensé en eso? Ropa de mujer, ropa de mujer. Ropa de mujer Rimuru, se ha decidido que el gobierno mundial debe ser derrocado. Bueno, eso también me interesa bastante. Barba Blanca se tocó la barbilla y miró a Rimuru con interés. Maldito bastardo. No estuve de acuerdo con este asunto en absoluto. Es absolutamente imposible estar de acuerdo. Los ojos de Rimuru temblaron, su rostro tenía líneas negras. ¿Perdónalos? Es imposible perdonarlos. Es imposible perdonarlos en esta vida. ¿Eh? Me estoy quedando sin motivación y de repente no quiero derrocar al gobierno mundial. Sí. Siento que no tengo ningún interés en derrocar al gobierno mundial ni nada por el estilo. Rimuru explotó. Váyanse al infierno, bastardos, pelee con ustedes. Capítulo 17 En un reino en el mar de China Oriental, Aster y Bailao caminan por una ciudad próspera. ¿Es esto lo que dijo el noble Rimuru Sama? El rostro de Aster estaba sombrío. No muy lejos, un noble estaba azotando al plebeyo que accidentalmente había bloqueado su camino hace un momento. Solo pudo disculparse una y otra vez, pero no se atrevió a defenderse. Fue golpeado hasta el punto de sangrar y los rostros de las personas a su alrededor mostraban un poco de enojo, pero después de mirar a los guardias que rodeaban al noble, vaciló y no se atrevió a seguir adelante. Este tipo de basura no merece vivir en este mundo en absoluto. Aster dijo enojado, respirando profundamente. Viejo Bai, comencemos a liberarnos de este país primero. No hay problema. Dijo Bailao con calma, pero la ira profunda en sus ojos hizo que la gente se estremeciera. Maldito paria. El noble dijo en tono de regaño. Una simple puta que se atreve a bloquear mi camino, parece que quiero que entiendas la brecha entre tus identidades. Después de que terminó de hablar, levantó el látigo que tenía en la mano y quiso derribarlo nuevamente. Roto. Es mucho más cómodo caminar con este pie. Si Yuan retrajo lentamente la pierna y la casa no muy lejos tenía incrustaciones del noble en este momento. Esto, esto, los nobles fueron golpeados. Es una broma. ¿No tiene miedo de que lo atrapen? Golpear a un noble será castigado. La gente a su alrededor quedó atónita cuando miraron a Aster. Alguien se atrevió a lastimar a los nobles. Esto se debe a que este país está uno contra el otro. Maldita sea, agárrala. Los guardias de los alrededores reaccionaron y se apresuraron a agarrar a Aster. El cuenco de papel rodeado por decenas de personas no respondió en absoluto. En ese momento, Bai Lao caminó lentamente desde atrás, sacó lentamente el cuchillo largo y, con un destello, apareció directamente frente a Si Yuan, detrás de él. Todos los guardias que iban a capturar a Aster cayeron. Viejo Bai, tu espada vuelve a ser mucho más rápida. Dijo Aster con expresión tranquila, sin la más mínima sorpresa. Vamos. Después de una demora tan larga, ve directamente al palacio para controlar al rey. El viejo general Bai retrajo su vaina con su espada larga y miró a lo lejos. Así es, vámonos. Quizás los Rimuru no se elogie. Aster miró emocionado hacia el palacio a lo lejos. Su plan de batalla para el derrocamiento del gobierno mundial es muy simple. Para aquellos países que son crueles e inhumanos, eligen directamente derrocar el poder estatal por la fuerza. Para aquellos países que aún se salvan, adoptan una política bondadosa. Relación. Al mismo tiempo, se asignará un grupo de personas para monitorear los movimientos del gobierno mundial y la marina, y combatir la asistencia a otros países. Si pueden ganarse a gente buena en la marina y el gobierno mundial, y debilitar el poder del gobierno mundial, Roger y Barba Blanca se ganarán a los piratas. Fuerza, apoyo a todos los países. Al mismo tiempo, cosas como esta sucedieron en el Mar del Oeste, el Mar del Norte, el Mar de China Meridional, la primera mitad de la Gran Ruta y el Nuevo Mundo. ¿Qué clase de monstruo es este? Dijo asustado un soldado cubierto de sangre mientras miraba la figura en el cielo. Belde ya volvió a su cuerpo original, sus alas que cubrían el cielo, bloquearon todos los rayos del sol y toda la ciudad quedó envuelta en su sombra. Casualmente aplastó al rey que fue capturado por él, miró a las personas de abajo que no se habían recuperado y dijo. Soy el dragón de la tormenta, Beldora, a partir de hoy, este país me será entregado para que lo gobierne, ¿entiendes? ¿Todavía? ¿Este es el llamado rey? Milim agarró con incredulidad al rey sentado en el trono. No solo tan gordo, sino también tan feo. ¡Ey! Escúchame, idiota. Soy el mayor señor demonio que Milim también es, a partir de hoy este reino es mío, ¿entiendes? ¿Qué? Esto es imposible. El gordo gritó. ¿No tienes miedo de que el gobierno mundial te sancione? Soy uno de los estados miembros del gobierno mundial, estás luchando contra el gobierno mundial, Bájame, todavía tienes la oportunidad de sobrevivir, no esperes, si eres mi concubina, perdona, re tus errores, ¿qué te parece? Mientras hablaba, pasó del miedo original a la mirada orgullosa ahora, como si Milim tuviera mucho poder. Tan grande como barato. Milim miró al desgraciado frente a ella, con el ceño fruncido con fuerza. Me temo que este tipo no es tonto, ¿verdad? Luego lo golpeó directamente con un puñetazo aleatorio, rompiendo decenas de paredes, y se desconocían su vida y su muerte. Olvídalo, no pensé que él estaría de acuerdo de todos modos, seamos directos así. Milim se estiró. Jeje. Si tuviera los países más cómodos, Rimuru definitivamente me elogiaría ferozmente. Sí. Definitivamente me dará muchísimos dulces. Está bien, vamos. Eres el mejor. Milim es invencible. Los soldados que estaban despiertos pero fingiendo estar muertos de repente se animaron cuando Milim, que originalmente estaba infeliz, de repente se puso feliz. Anímate también a gritos. Animar. No sé por qué, ¿para qué molestarse con estas cosas? Entonces simplemente finge estar muerto. Oigan, dije cuánto tiempo estarán tirados en el suelo. Milim miró a estos tipos tirados en el suelo con expresión de disgusto. Si finges estar muerto, tienes que fingir que eres un profesional, ¿vale? Así, quieres esconderte de mí, pero mi Milim puede escuchar todas las voces aquí, incluida la voz interior. Levántense todos por mí. Si alguien no se levanta, le daré un puñetazo. Me levantaré, me levantaré ahora. ¿Por qué desperdiciar la capacidad intelectual para resolver cosas que pueden resolverse con violencia? El lema de vida de Milim. Capítulo 18 Maldita sea, maldita sea. Uno de los cinco ancianos se sentó en la habitación y gritó enojado, perdiendo por completo la calma anterior, y el resto parecía sombrío. ¿De dónde vienen estos tipos? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de eso antes? Wulaoxin con la espada susurró, su tono era tranquilo, pero podía sentir la ira en su corazón cuando hablaba, lo que hizo que la gente se estremeciera. Realmente no nos enteramos. Un hombre de negro informaba delante de ellos. Parecen surgir de la nada y no sabemos en absoluto sus orígenes. Entonces, ¿de qué sirve criar perros? Una de las cinco viejas estrellas se apoyó contra la pared y dijo. Cuando es inútil, corres más rápido que los demás, pero no sabes nada, si preguntas algo, tomas todos los fondos por ti. ¿Vas a prenderle fuego? El hombre de negro sudaba profusamente y sentía el cuerpo frío. Bueno. ¿De qué sirve culparlo? Las cinco viejas estrellas sentadas en el sofá dijeron. Hay rebeliones en más de diez países al mismo tiempo, y la invasión de cada país es extremadamente poderosa, y también apareció el último Mirim. Ahora, hay otros tipos, un dragón gigante, un anciano con un manejo de la espada particularmente fuerte y una criatura desconocida con cabeza de cerdo. Todos ellos son un grupo de tipos extraños. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Cómo se atreve el enemigo del gobierno mundial? Al escuchar lo que dijo, las cinco viejas estrellas guardaron silencio. Todos eran tipos tramposos. Un gobierno mundial fuerte no tiene miedo, y cien personas fuertes e independientes no le temen al gobierno mundial, pero el gobierno mundial le tiene miedo. La alianza de cien hombres fuertes puede sacudir por completo los cimientos del gobierno mundial. A juzgar por la situación anterior, la otra parte es un gigante que no es más débil que el gobierno mundial, de lo contrario es imposible que aparezcan tantas personas fuertes al mismo tiempo. Blue, bleu, bleu, una llamada telefónica nítida rompió la calma. Una vieja estrella de cinco años se adelantó para contestar el teléfono. Bueno ya veo. Cuando salió la voz de la otra parte, el rostro de Wula Oxin se volvió cada vez más feo. En el momento en que colgó el teléfono, aplastó directamente el micrófono y se quedó sin aliento. No te enojes, ¿qué pasó? Preguntaron las otras cinco viejas estrellas. Entendido, está aquí. El Wula Oxin apretó los dientes y respondió. Y él y Barba Blanca han unido fuerzas para reunir una gran cantidad de piratas, incluido el León Dorado, el Conde Rojo y una gran cantidad de fuertes. Todos están incluidos y están simplemente lo haré explotar. Después de escuchar lo que decía, todos volvieron a guardar silencio, y uno de ellos se rió de sí mismo. ¿No van a poner el cielo patas arriba? Pon el cielo patas arriba para el pueblo dragón. Ve y pregúntale al señor Yimu. Dijo una persona. Entonces, las cinco viejas estrellas se fueron de aquí en silencio. En el Nuevo Mundo, en una isla discreta, se están reuniendo una gran cantidad de potencias del Nuevo Mundo, y las que más llaman la atención son las cuatro personas en la plataforma alta, Roger el Rey Pirata, la Barba Blanca más fuerte del mundo. El León Dorado, el Rojo. Contar. Todos, los reuní aquí hoy porque hay una cosa en la que necesito su ayuda. Roger dijo con calma y miró a los muchos piratas que estaban debajo. Vamos a derrocar al gobierno mundial. Roger dijo sorprendentemente, incluso los grandes piratas que no temían al cielo ni a la tierra se sorprendieron por sus audaces palabras. Entendido, no es que nos subestime, sino lo poderoso que es el gobierno mundial. No me necesitas decir que sabes que no tenemos influencia en el gobierno mundial, ¿verdad? ¿Qué pasa con el derrocamiento del gobierno mundial? Un pirata entre el público gritando, esta es también la idea de la mayoría de los piratas. Después de todo, el gobierno mundial ha gobernado el mundo durante más de 800 años y es un gigante imposible de sacudir. Al escuchar lo que dijo, todos en la audiencia también gritaron. Tranquilo. Barba Blanca se puso de pie en ese momento. Un fuerte rugido sorprendió a todos a su alrededor. Observa como las personas que te rodean se calman. Roger volvió a decir, no podemos derrocar al gobierno mundial, pero he encontrado un grupo de aliados fuertes y confiables. Con su ayuda, derrocar al gobierno mundial ya no será una ilusión. Mientras trabajemos juntos, podremos derrocarlo. ¿Pero por qué deberíamos ayudarte? ¿Incluso si lo que dijiste es realmente bueno para nosotros? Un pirata dijo con desdén. De todos modos, derroqué al gobierno mundial y sigo siendo un pirata. ¿De verdad quieres ser un pirata? Roger dijo solemnemente. No sé por qué elegiste ser pirata, pero creo que no quieres ser solo un pirata para siempre, no quieres a tus hijos cuando tu nieto te menciona, su rostro está heleno de disgusto. Al escuchar las palabras de Roger, la gente del público guardó silencio. De hecho, ¿cuántas personas realmente quieren convertirse en piratas? La mayoría de las personas simplemente se ven obligadas por la vida. También quieren tener su propia vida y no quieren que la marina los persiga todos los días. Después de todo, solo hay unos pocos pervertidos a los que les gusta destruir y matar. La mayoría de la gente todavía quiere tener una vida hermosa y pacífica. Vida. Esta es una de las personas del público que dijo. Entendido, admito que lo que dijiste me conmovió, pero no es suficiente para ayudarte. Si estás dispuesto a decir cuál es el tesoro de One Piece, me uniré a ti. Al escuchar esto, todos los piratas levantaron la cabeza y miraron a Roger con ojos deslumbrantes. Incluso las tres personas en el escenario miraron a Roger con interés. Después de todo, ese era el objetivo que perseguían. Roger respiró hondo. ¿De verdad quieres saberlo? Bueno, si ese es el caso, ¿por qué no te lo digo? Capítulo 19 Hace 800 años, en aquella época, había en el mundo un reino enorme, próspero y rico. En la capital de este reino se erigió un árbol gigante. Bajo su protección se construyó la capital, conocida como el árbol sagrado. Hay todo tipo de frutas que crecen en el árbol y quienes las comen pueden obtener varias habilidades especiales. Con este antiguo árbol mágico, nacieron todo tipo de hombres fuertes en este país, y cada vez nacen más personas. Poderoso. Pero los desastres siempre llegan de repente. Cierto día, llega gente a la luna. La luna repentina tiene una tecnología poderosa que nunca antes habían visto. Cada vez más países han sido destruidos, ¿y qué reino lo iniciará? Para reclutar, reunieron las fuerzas de todos los países para luchar contra el enemigo de la luna. Aunque la gente de la luna tenía una tecnología poderosa, fueron derrotados por los esfuerzos de todas las personas. Ese próspero reino jugó un papel muy importante en esta batalla, pero el precio fue que casi todos los fuertes resultaron heridos de muerte y no había una sola fuerza. Pero en ese momento, la ambición de alguien se inspiró y veinte ambicionistas se unieron, traicionaron el pacto y lanzaron un ataque mortal contra el reino. Derribaron el árbol gigante que los protegía con los buques de guerra que fueron construidos originalmente para enfrentarse a los hombres de la luna, y utilizaron el arma definitiva saqueada de los hombres de la luna. Urano, el rey del país, para matar a los fuertes de ese país, los fuertes. De ese próspero país resistiendo desesperadamente, pero han resultado gravemente heridos, después de todo, todavía fallaron. El líder de los veinte chicos encontró un fruto aterrador de la raíz del árbol sagrado caído, ese fruto le dio un poder desesperado, empujaron el tronco del árbol sagrado al mar, y todos los reinos que se rebelaron contra ellos fueron arrojados al mar. Mar. Todos fueron destruidos, se estableció el llamado gobierno mundial y todos los registros escritos fueron destruidos en un intento de encubrir esta repugnante historia. Pero algunas personas aún sobrevivieron. Encontró a sus antiguos amigos y con su ayuda hizo una estela de texto histórico que registró la evidencia de este crimen. Para evitar que la gente del gobierno mundial la encontrara, puso en la estela la última estela que registró toda la verdad histórica. Una isla que nunca se podrá encontrar, pero se hicieron cuatro tablas de piedra para guiar la dirección. Espero que algún día alguien pueda encontrar esa isla, decirle la verdad al mundo y derrocar el gobierno mundial. Este es el gran tesoro secreto que quieres. Roger dijo con tono aburrido. Esta es la verdad de la historia. Después de que Roger terminó de hablar, la gente a su alrededor cayó en una profunda contemplación. Es decir, el actual gobierno mundial fue establecido por un grupo de traidores. Entonces, un pirata dijo, su gente Tianlong que piensa que tiene sangre noble es solo la sangre de un grupo de bastardos. Es realmente interesante. El conde rojo se tocó la barbilla y dijo algo burlonamente. Este mundo ha sido gobernado por un grupo de traidores durante 800 años, lo cual es realmente irónico. Corte, pensé que esos tipos eran tan nobles. ¿Qué más es el dios de la creación? Un montón de bastardos. El león dorado dijo con desdén, incluso los piratas rara vez tienen traidores, y este grupo de gente de Tianlong todavía piensa que son descendientes de traidores, orgullosos. Me sorprendió mucho cuando me enteré de esto. Roger sacudió la cabeza con un suspiro, luego miró a la multitud y dijo. Ahora ya conocen el tesoro secreto de One Piece, así que díganmelo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Derrocar el gobierno mundial establecido por un grupo de malditos traidores y construir un nuevo mundo de belleza y armonía? ¿O seguir siendo los piratas que te aterrorizan todos los días? Con un momento de silencio, sonaron una voz tras otra. Derrocar al gobierno mundial. ¿A qué a esos traidores hasta matarlos? Voy a vengar a mi familia, voy a matar a esos bastardos. Gente de Tianlong, la deuda que tienen debe pagarse ahora. Roger miró la situación a continuación y no pudo evitar esbozar una sonrisa. La situación se veía muy bien. En ese momento, alguien repentinamente le tocó el hombro y Roger giró la cabeza para ver a Barba Blanca mirándolo. Entendido, ¿qué tipo de fruta es esa aterradora fruta del diablo de la que estás hablando? Preguntó Barba Blanca con sospecha. Fruto del tiempo, es casi imposible vencer a la fruta del diablo. Roger dijo solemnemente. Incluso sospecho que el tipo aún no está muerto, tal vez usó el poder del fruto del tiempo para ganar la inmortalidad. ¿Qué? Las tres personas a su alrededor no pudieron evitar palidecer en estado de shock. Si fuera como dijo Roger, una persona que vivió más de 800 años y dominó el fruto del tiempo, definitivamente sería una potencia inimaginable. Imposible de superar. No te preocupes. Alguien se ocupará de él. La lógica lo consoló, mirando a lo lejos. ¿Oms? Preguntó Barba Blanca con sospecha. El amigo de Rimuru, un tipo llamado Gui. Él también es un señor demonio. En otro mundo, Rimuru estaba sentado en una sala de entrenamiento en ese momento. Esta sala de entrenamiento estaba hecha enteramente de acero mágico. Patrones mágicos aparecían en las paredes y pisos circundantes de vez en cuando. En la parte superior de la sala de entrenamiento, había una lámpara de araña hecha de cristal mágico. Esta sala de entrenamiento puede resistir completamente el golpe de una bomba nuclear y, al mismo tiempo, puede evitar que la fuerza en ella destruya el entorno circundante. Rimuru abrió el panel del gremio, miró la cantidad de cristales que quedaban en él y se emocionó inconscientemente. Capítulo 20 Los cristales se pueden obtener intercambiando varias cosas que contienen energía, o completando tareas de gremio, o completando tareas de gremio, y también se pueden obtener a través de batallas virtuales en el campo de batalla. Bueno, 150.000 cristales son suficientes para hacer evolucionar mi cuerpo espacial una vez, pero aunque el fruto del tiempo está un poco pervertido, dijo Rimuru. Pero Ui y los demás deberían ser suficientes para resolver a ese tipo, así que tomaré precauciones. En caso. Sistema, empieza a evolucionar. Rimuru ordenó en su corazón. La evolución del cuerpo espacial costará 100.000 cristales y habrá un poco de incomodidad durante el proceso de evolución. ¿Es evolución? Sí. ¿De qué estás hablando? Es solo una pequeña molestia, aunque sea 100 veces más fuerte, no es nada. Soy el demonio. ¿Cómo podría retroceder? Vamos, Rimuru. Eres el mejor. Con la orden, una fuerte luz azul apareció de la nada, rodeando su cuerpo como un hilo de seda, y la enorme energía lo envolvió lentamente, formando un enorme capullo que irradiaba luz. Rimuru siente que ha tomado la peor decisión de su vida. Después de ser envuelto, volvió a su propia forma de limo, y luego su cuerpo se dividió directamente, porque era un limo, por lo que su alma y su cuerpo eran uno, el cuerpo se dividió y el alma dividió a Kailai, este tipo de dolor es indescriptible. En palabras, su conciencia se volvió borrosa lentamente y luego cayó en un sueño profundo. El cuerpo del espacio está compuesto de un espacio infinito, y ahora el espacio que constituye su cuerpo está disperso, cada espacio es como una partícula, pero esta partícula es un mundo pequeño, y lentamente se inhala una enorme energía en este mundo y luego este fangtiandi comenzó. Para expandirse continuamente, 1 metro 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, 4000 metros y este espacio cuadrado se expande constantemente. De repente, después de que su espacio atravesó los 10.000 metros, todo el espacio se convirtió en un polo, y luego, con una explosión de explosiones, el polo gradualmente se hizo más grande, de un huevo a una pelota de fútbol, y finalmente se convirtió en una gran luz con un diámetro de más de 100 metros. La pelota irradiaba un suave brillo hacia el exterior. Como una estrella. Desde el exterior, el capullo de luz que envuelve a Rimuru se encoge constantemente, pero la luz emitida es cada vez más deslumbrante. Al mirar el capullo de luz, parece ver un sinfín de estrellas. En el capullo de luz, el cuerpo disperso de Rimuru comenzó a juntarse lentamente, y las innumerables estrellas en su cuerpo comenzaron a juntarse de manera ordenada, formando miles de campos de estrellas, girando lentamente. De repente, una luz azul brilló, un campo de estrellas comenzó a cambiar lentamente, las estrellas originales se convirtieron en estanterías gigantes, la luz emitida por la estrella en el centro lentamente se convirtió en luz azul, y esas estanterías, con su el centro gira continuamente, y luego, un libro tras otro se crea de la nada, llenando las estanterías de manera ordenada, como una biblioteca gigante. Al mismo tiempo, también hay tres regiones estelares que tienen cambios iguales pero diferentes. La luz emitida por las estrellas en un campo estelar se atenuó lentamente y finalmente emitió una luz negra, como si fuera a devorarlo todo. Las estrellas de un campo de estrellas son como burbujas de colores, oníricas y coloridas, y en todo el campo de estrellas, una tras otra, deambulan siluetas entre la fantasía y la realidad, hay serpientes, tigres, hay hombres y lobo, hay dragones, etc. En. El último campo de estrellas está envuelto en una luz dorada sagrada e inviolable, donde una tras otra figuras fantasmas están suspendidas allí, y cada figura extiende una cadena, que está estrechamente conectada a la estrella dorada en el centro. Después de que se completaron estos cambios, el capullo de luz que envolvía a Rimuru también se disipó y apareció allí una enorme baba. En ese cuerpo traslúcido se podía ver vagamente un hermoso cielo estrellado. ¿Eh, dónde estoy? ¿Qué pasó? Después de mucho tiempo, Rimuru finalmente despertó de su letargo. Esperar. Ah, oh. Lo recordé, estaba evolucionando mis habilidades y luego me desmayé. Rimuru de repente se dio cuenta. Uh, de verdad. Eso es un poco de incomodidad. Me duele, ¿vale? Oye, ¿cuál es la situación? Rimuru finalmente notó el cambio en su cuerpo. ¿Cómo es que hay tantas estrellas en mi cuerpo? Este es el llamado cuerpo de estrellas. Rimuru quería rascarse la cabeza, pero no podía hacerlo porque estaba en forma de babá. Rimuru sintió las estrellas en su cuerpo, el dios de la sabiduría se convirtió en una biblioteca, el dios devorador se convirtió en un campo de estrellas de un agujero negro, el dios del cambio se convirtió en un campo de estrellas de ensueño, el dios del juramento se convirtió en un campo de estrellas de promesa, y hay miles más. El campo estelar ordinario de su cuerpo gira lentamente en su cuerpo, y todas sus habilidades han sufrido una gran sublimación y su fuerza ha aumentado más de 100 veces. Pero lo que lo sorprendió aún más fue que su habilidad se convirtió en su instinto, perfectamente integrado con su cuerpo estelar. Originalmente, si su habilidad quería volverse más fuerte, necesitaba evolucionar él mismo, pero ahora, solo necesita seguir mejorando su propio poder, y estas habilidades evolucionarán ilimitadamente, ahorrando muchos cristales. Rimuru sintió el poder aterrador en su cuerpo, aunque el cuerpo de estrellas actual no es el cuerpo de estrellas en el verdadero sentido, después de todo, las estrellas en su cuerpo. Cada una tiene solo 100 metros de diámetro, lo que está lejos de estar a la par de las estrellas reales, pero cree que en un futuro próximo no solo hará que cada una de sus estrellas sea realmente comparable a las estrellas del cielo, sino que también también se hizo trascender las estrellas y alcanzar el cuerpo de Ngu, incluso el nivel del cuerpo del mundo. Capítulo 21 Justo cuando Rimuru purifica su habilidad, el mundo de One Piece sufre cambios tremendos. ¿Qué están haciendo esos tipos de la marina? ¿Por qué no han venido a apoyar? Esos ríos y lagos ya están llegando a la capital. Dijo un rey de un país enojado como un miembro de CP9. La marina no pudo apoyarlos, fueron frenados por la coalición pirata. No es una sorpresa para los miembros de CP9, como él dijo, cada pocos días alguien llama para pedir apoyo, pero ¿qué apoyo hay ahora? En todo el mundo, decenas de países están siendo atacados al mismo tiempo, mientras la marina se prepara para personajes como Roger One Piece y Wittebeard. La coalición pirata formada fue arrastrada y no tuvo tiempo para ocuparse de los demás. ¿Qué le pasa a su gobierno mundial? Y antes de que pudiera terminar de hablar, la gente de CP9 colgó el teléfono. Todos estamos en peligro, ¿y el control del tráfico aéreo a usted? Es bueno responder a tu llamada. Maldita sea, ¿cómo te atreves a colgar mi teléfono? Definitivamente te demandaré, maldito gobierno mundial. El rey dijo con los dientes apretados. Esos intocables se atreven a rebelarse. Todos deben ser ejecutados. No creo que tengas la oportunidad de ejecutarlos. Una voz sonó desde la distancia, haciendo eco en el vasto palacio. ¿Oms? El rey se puso de pie horrorizado y, antes de que pudiera mantenerme firme, una espada afilada voló desde la distancia, lo atravesó directamente y lo apuñaló contra la pared. La caída del rey también significa que el reino ha sido completamente capturado. Benimaru se acercó lentamente, miró el cadáver tirado en el suelo, hizo un puchero con desdén, sacó la espada de la pared, luego se dio la vuelta y se fue de aquí. Veldella, Milim, Aster, Shirao, Garu, Soijin y un grupo de grandes cuadros realizan constantemente cruzadas contra esos reinos brutales en todo el mundo, excepto el Nuevo Mundo, y ahora hay no menos de 30 reinos que han sido capturados por ellos. Ocupados, doce reyes del reino se unieron a su alianza, y el equipo siguió creciendo y el impulso siguió creciendo. En el Nuevo Mundo, desde que todos los piratas poderosos se unieron a la coalición, más del 90% de los reinos en todo el Nuevo Mundo se han convertido en sus aliados. Bajo el mar, el reino de las sirenas. Entonces, señor Neptuno, ¿cuál es tu decisión? Preguntó Diablo cortésmente, mirando al enorme Murloc frente a él. Ahora, Neptuno, que todavía era muy joven, miró a la persona frente a él con algo de miedo y miró a la princesa Otoíme a su lado. Al ver a la princesa Otoíme a sentir con la cabeza, Neptuno dijo, ¿realmente puedes garantizar que te llevarás bien con las sirenas como iguales? Por supuesto. Diablo respondió sin dudarlo. Cualquier vida debe ser tratada por igual, y puedo garantizar que cuando llegue el Nuevo Mundo, las sirenas y otras razas serán tratadas por igual. Si realmente puedes hacer esto, nosotros, la isla Gyojin, estamos dispuestos a unirnos. La princesa Otoíme miró a Diablo a los ojos y se quedó en silencio por un momento, necesitamos discutirlo, ¿puedes evitarlo? Por supuesto. Después de eso, Diablo se alejó no muy lejos, esperando los resultados. ¿Cómo? Preguntó Neptuno. ¿Está diciendo la verdad? Sí. La princesa Yiji asintió. Él no nos engañó. Neptuno reflexionó por un momento y dijo, si nos unimos a ellos, pero fracasan, las consecuencias son inimaginables. La princesa Otoíme dijo, si tienen éxito, realmente podremos vivir bajo el sol y vivir en igualdad de condiciones con los seres humanos. ¿No es este nuestro deseo común? Por el contrario, es imposible que los nobles del mundo acepten nuestra petición. Solo podemos confiar en ellos. Al escuchar estas palabras, Nickton finalmente tomó una decisión. Sí. Durante tantos años, han seguido oprimiendo nuestra isla sirena, nos arrestaron, traficaron con nuestra gente y rechazaron nuestras docenas de solicitudes. Aquí, las venas azules de tus manos no pueden evitar aparecer. Cientos de sirenas son capturadas y vendidas cada año, y tienen que pagar enormes cantidades de oro cada año, pero no se vuelven efectivas incluso si ni siquiera puedes obtener el estatus de ser igual a los seres humanos, ¿qué más es? Allí para protección. Esperamos en un gobierno mundial así. Señor. Diablo, formamos una alianza y acordamos enviar tropas para ayudarte. Solo espero que respete nuestro acuerdo. Nickton vino con la princesa Otogi y aceptó a Diablo. Créame, no se arrepentirá de su elección. Diablo les dijo a los dos con una sonrisa. Este mundo eventualmente se convertirá en un lugar mejor. Se acercan cada vez más a la victoria y el momento de la batalla decisiva se acerca cada vez más. En la Tierra Santa del Dragón Celestial, en un enorme palacio, el máximo líder del gobierno mundial, Will Aoxin, se arrodilló en el suelo, frente a la persona de arriba, e informó la situación actual. Señor Im, la situación es muy crítica ahora. Esos malditos rebeldes están tratando de desafiar a su majestad suprema. Señor, están estallando levantamientos en todo el mundo en este momento, nuestra mano de obra simplemente no es suficiente, la situación es muy crítica y algunos parias en algunos países han respondido y han iniciado disturbios por su cuenta. Las siguientes cinco viejas estrellas siguieron informando varias situaciones, pero la gente en el escenario permaneció en silencio en la plataforma alta como si no lo hubieran escuchado. Prepararse. Una voz vino desde arriba. Cuando las cinco viejas estrellas escucharon el sonido, inmediatamente dejaron de discutir y esperaron en silencio la siguiente orden. Reúna todas las tropas, la batalla decisiva está por comenzar. Sí. Capítulo 22 Las cinco viejas estrellas inmediatamente fueron a reunir todos los ejércitos existentes, dejando solo a Jimu en la plataforma alta. Durante 800 años, seré absolutamente imposible de derrotar, el mundo estará bajo mi dominio. Me dijeron. Yo soy Dios. Desafortunadamente, no sabe a qué tipo de monstruos se enfrentará esta vez. El tiempo pasa lentamente así y han pasado tres meses en un abrir y cerrar de ojos. Con el incansable esfuerzo de todos, todos los países de este mundo han sido liberados, y ahora, el único lugar que no ha sido liberado es solo la única María Joa, el lugar sucio y pecador. Solo queda una última parada y luego podrás volver a casa y jugar. Dijo Aster alegremente mientras estaba de pie en la cubierta, estirándose durante tanto tiempo, y finalmente terminó. No seas demasiado feliz. Bai lao vertió agua fría junto a él. Incluso si esta batalla termina, tenemos que realizar algunos trabajos posteriores, y tomará alrededor de uno o dos meses. Ah. Por desgracia, tengo muchas ganas de volver a casa. Al escuchar las palabras del anciano Bai, Zyuan de repente bajó la cabeza con frustración. Tengo muchas ganas de regresar y abrazar a Rory Muru. Hace mucho que no lo abrazo. Ese sentimiento es realmente nostálgico. Dicho esto, anoche apareció un carmesía normal en su rostro. Está bien si la señorita Aster quiere regresar primero. Diablo se acercó a ellos en algún momento y dijo con una sonrisa. No tengo ninguna dificultad para lidiar con estas pequeñas cosas, por supuesto, solo necesito a la señorita Aster. Basta con admitir que eres el segundo secretario. Ey. Aster rugió con una línea negra en su rostro, no menosprecias a la gente. Soy una secretaria muy profesional y llegué a Rory Muru antes que usted, así que soy la primera secretaria. Eres el segundo secretario. Recordar. Uh. Diablo sonrió levemente, sin prestar atención a lo que acababa de decir, la relación entre él y Aster todavía era muy buena, y era bueno que este tipo de burlas inofensivas se abrieran de vez en cuando. Está bien, no digas una palabra. Benimaru se acercó con una espada larga en la mano. Prepárate para la batalla. Hemos llegado a nuestro destino. Todos miraron a lo lejos. Miles de buques de guerra estaban alineados frente a ellos. Todas las potencias del gobierno mundial se reunieron aquí. Incluso si sintieron opresión, las potencias de su lado también salieron lentamente, Roger, Barba Blanca, Conde Rojo, León Dorado, todos se pararon en sus proas, mirando al lado opuesto desde la distancia. Cortar. ¿Estás luchando hasta la muerte? Benimaru frunció los labios con desdén y ordenó a la gente que lo rodeaba. Tu misión es sujetar al oponente fuerte en el lado opuesto, y no pides derrotar al oponente, está bien. Prepárate para luchar. Entonces comencemos a movernos también. Una voz sonó detrás de ellos, y Milim, Veldella y Gui se acercaron lentamente. Bueno, es suficiente con matarme, intenta terminar la batalla lo antes posible. No es necesario ningún sacrificio. Benimaru giró la cabeza para mirar a los tres y no pudo evitar guardar un momento de silencio para Im, los dos reyes demonios más antiguos, un dragón de tormenta. No pude evitar pensar en la escena en la que fui inmovilizado. El suelo y golpeado. No te preocupes, no te preocupes. Milim levantó la cabeza con orgullo. Ese tipo llamado Im, lo mataré cada minuto. Eso espero. Benimaru no pudo evitar suspirar. No subestimes al enemigo. Después de todo, la habilidad frutal de ese tipo todavía es un poco problemática. Lo sé, lo sé, es una larga historia. Antes de que pudiera terminar de hablar, Milim ya se había ido volando. Entonces vámonos también. Gumi y Veldra siguieron a Milim. Espero que todo vaya bien. Pensando en esto, Benimaru se frotó la frente sin dudarlo, luego respirando, desenvainó su espada larga, se paró en la proa del barco, apuntó la espada hacia el lado opuesto y gritó en voz alta. Rush. Los dos ejércitos, sin ninguna conversación, apenas comenzaron la batalla. Galpestelbone Starbreaker saltó al cielo y el poder aterrador se acumuló en sus manos, formando una enorme onda de choque, corriendo hacia un acorazado. Si se diera cuenta, definitivamente sería un desastre. Magia de los elfos. Protección de la naturaleza. En un momento crítico, una barrera verde esmeralda envolvió todo el barco, y la aterradora onda de choque provocó que aparecieran capas de olas en la barrera, pero finalmente fue bloqueada. Teniente General Garp, no deje que se pierda por aquí. Aster, envuelto en magia, se acercó con un cuchillo grande. Tu oponente soy yo, no te equivoques. Es realmente problemático. Garp miró a Aster solemnemente, sintió una gran amenaza por parte de la otra parte. En otro lugar del campo de batalla, Barba Blanca atacó al Sengoku con un puñetazo y luego pateó a Kusan, que quería atacar furtivamente, en el aire. War in status, you haven't eaten, have you? With such a weak power, go home and drink milk. Gulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala la Uther Barba Blanca corrió hacia el periodo de los reinos combatientes mientras se reía. Además de Konyum Kie, atacó hacia el periodo de los reinos combatientes. No seas complaciente, eres igual, ¿cuál es el más fuerte del mundo? Un mocoso de tres años es más fuerte que tú. En ese momento, el cuerpo desafiaba el más mínimo aire negro y la onda de choque que estalló chocó con el cuchillo. En el lugar donde los dos pelearon, había pocas personas alrededor en miles de metros, y una vez que estuvieran involucrados, básicamente no quedarían huesos. Sora también fue detenido en ese momento, y la persona que lo detuvo fue Roger One Piece. Bastardo. ¿Cómo te atreves siquiera a aparecer frente a mí? Gangookong estaba extremadamente enojado y la máxima arrogancia armada era como una entidad real que lo rodeaba. Rotura de meteorito. Ante el golpe total de Keyboard.com, Roger frunció el ceño. Oye, oye, oye. Este descuido provocará muertes. Aunque lo dijo, Roger evitó este ataque de una manera peligrosa y peligrosa, y fue muy útil escuchar la capacidad de que todas las cosas se deben dar a cambio de nada. Maldición. Tienes la capacidad de golpearme de frente. Keyboard.com golpeó a Roger con un golpe tras otro, pero Roger siempre pudo evitar sus ataques en un momento crítico, haciéndolo enojado pero impotente. Al mismo tiempo, ubicado en el enorme palacio de María Joa, recibimos a varios invitados no invitados. Capítulo 23. El sonido de pasos resonó por todo el palacio. Milim y los tres se pavoneaban por el palacio, no como si estuvieran aquí para una operación de decapitación, sino más bien como un juego. ¿Dónde están esos tipos? Milim caminaba de un lado a otro sin ningún rastro de nerviosismo. Pero este palacio es realmente grande. Milim miró hacia arriba. La cima del palacio está al menos a 200 metros de ellos. Uno puede imaginar cuánto esfuerzo y dinero se gastó en la construcción de este palacio. Ahora no es el momento de jugar. Veldella dijo enojada. Estaba jugando en casa, pero de repente me llamaste y definitivamente volveré a perder mis puntos. Veldella se lamentó muchísimo, la plata que finalmente obtuve, caeré nuevamente al bronce. Cuando Gui escuchó esto, miró a Veldella sin palabras. Es sólo tu número el que acaba de obtener plata, y si pierdes más puntos... Al escuchar lo que dijo Gui, Veldella se enojó en ese momento. ¿Sabes lo difícil que es conseguir plata? Mi puesto es una habilidad que he practicado durante tres meses y he pagado penurias y dolores inimaginables, ¿qué rango tiene este tipo? Si es demasiado bajo, no lo digas, para no avergonzarte del título de rey demonio. Soy un simple rey de 999 estrellas y realmente avergüenzo al diablo. Kiipi dijo con una sonrisa. Pero es mejor que cierta plata, jejeje. Kiipi puso los ojos en blanco hacia Veldella, expresando que él y él eran dos reinos diferentes. ¿Cómo es eso posible? Veldella escuchó el rango de Gui y toda la persona se convirtió en piedra. Justo cuando estaban charlando alegremente, al menos Gui estaba feliz, sonó una voz discordante. Tos, tos, algunos de ustedes nos ignoran demasiado. Frente a ellos, las cinco intrépidas estrellas se alinearon una tras otra, sentadas allí, la intención asesina de cada persona era la misma que la sustancia, cubriendo cada área a su alrededor. Entonces te dejaré a estos muchachos a ti. Gui les dijo a Milim y a los dos como si no los sintiera en absoluto. No te preocupes. Milim le dio unas palmaditas en el pecho y aseguró, nunca te molestarán. HMPH, no nos subestimes. Cierto dragón arrogante dijo, solo unos pocos humanos. Aunque no importa si lo dejas ir, después de todo, son solo unas pocas hormigas, pero después de todo, todavía habrá un pequeño problema. Gui se dijo a sí mismo, y luego caminó lentamente hacia adelante. Detente, no puedes entrar aquí. Una estrella de cinco años que empuñaba una espada miró a Kiji que se acercaba y no pudo evitar amenazar, y las cinco estrellas antiguas circundantes también adoptaron una postura de lucha. Gui avanzó solo, ignorando por completo a estas personas. Entonces morirás aquí. Una de las cinco viejas estrellas sacó su espada larga y cargó directamente hacia Gui, dejando atrás imágenes residuales a una velocidad aterradora. Hey. Chico, ¿dónde pusiste a este tío? Antes de que las cinco viejas estrellas pudieran reaccionar, apareció un puño frente a él y salió volando a una velocidad más rápida al segundo siguiente. Realmente no me tomas en serio. Veldella retrajo el puño, miró las cinco viejas estrellas restantes, sonrió y finalmente corrió hacia adelante. Varias personas miraron a Veldella que se apresuró a llegar, y la entrevista no pudo evitar ser seria, este tipo es muy fuerte. Super bloque de acero. Una de las cinco viejas estrellas fue directamente hacia Veldella y, al mismo tiempo, sus músculos estaban tensos y el color de su arma dominaba alrededor de su cuerpo, y toda la persona era como un demonio en el infierno. Pero lo que la gente no esperaba en absoluto era que cuando los dos chocaron, él vomitó sangre y voló decenas de metros. El resto de la gente no pudo evitar quedarse atónito. Esta estrella de cinco años se conoce como estrella de batalla. El armamento, la dominancia y las habilidades físicas de toda la persona pueden considerarse casi invencibles, pero ahora vomitó sangre cuando lo conoció. Ese tipo es realmente humano. Interesante. Veldella se rió entre dientes. ¿Alguien se atreve a enfrentarme de frente? Me temo que no salí hoy sin tomar medicamentos, ¿verdad? Hian Shin, que quedó impresionado, pisó la luna y voló de regreso, y Battle Star, que estaba vomitando sangre, también se puso de pie nuevamente en este momento. Pero los rostros de estas personas eran muy feos. Esta vez, es posible que se hayan topado con un rival sin precedentes. Ir. Dijo una de las cinco estrellas viejas, y el predecesor se apresuró a llegar, pero tácitamente no interceptaron a Kiji que caminaba hacia adelante, y ya no estaban seguros de si ellos y otros detuvieron a los dos restantes. Si queda una persona más, me temo que no irá al cielo en minutos. De todos modos, entrar es solo un callejón sin salida. La guerra estaba a punto de estallar y luego mostró una tendencia unilateral. Ya fuera Milim o Beltella, todos eran cinco estrellas con un solo golpe. Varias personas fueron bombardeadas constantemente, y seguían levantándose y corriendo hacia ellos, y luego otra vez. Al ser bombardeados, todos vomitaron mucha sangre, pero no causaste ningún daño efectivo. El único daño fue que Hianxin cortó un mechón de cabello de Milim y luego Milim lo agarró. Punch, sangre por todo el suelo y se arrojó a la calle. En ese momento, Gumi también había llegado al final del camino, y una figura estaba parada en la plataforma alta mirándolo en silencio. Capítulo 24 Bueno, ¿eres tú su líder? En realidad quieres rebelarte contra los dioses. Dije con frialdad. Jejeje. Al escuchar estas palabras, Gumi no pudo evitar reírse. ¿Dios? Es simplemente un traidor ridículo. Realmente se trata a sí mismo como a un dios. Distinguido, ahora parece que no es más que un tipo sumamente estúpido. Cuando escuché la palabra traidor, su expresión cambió drásticamente, haciendo honor a su calma y calma antes, ¿qué acabaste decir? Tenía los ojos inyectados en sangre y su manifiesta intención asesina se centró en Gumi. Traidor. ¿No escuchaste claramente? Basura. ¿Qui se burló? Vete al infierno. El tiempo ha pasado. Agité la mano y un brillo dorado se derramó directamente desde su costado, cubriendo el cuerpo de Gumi. Todos y todas las cosas se volverán frágiles con el paso del tiempo. Morimos de viejos y nos convertimos en cenizas con el paso del tiempo. Dije con una sonrisa sombría, nadie puede sobrevivir bajo este truco. Pero al momento siguiente no pudo evitar abrir mucho los ojos. ¿Cómo es posible? Realmente te decepciona. Gumi salió de la serpentina dorada, sin verse afectado en absoluto. Por cierto, soy un demonio primordial. En este momento, ¿estás jugando conmigo? Un tipo sucio. Gumi se burló con desdén. Después de conocer las habilidades de este chico, lo eligió. Las operaciones de decapitación aquí, él, Milim, Veldera, son existencias casi inmortales. El paso del tiempo puede afectarlos a menos que sean más de decenas de miles de años, pero ahora parece que este tipo tiene razón. El control del tiempo está lejos de ser calificado. La figura de Gumi desapareció instantáneamente, apareció frente a Him y un hermoso círculo mágico los envolvió directamente a los dos. Magia, jaula de demonios. Al momento siguiente, una jaula grabada con varios patrones misteriosos cayó del cielo, atrapándolos a los dos en ella. ¿Qué es esto? Jin-Wu apareció no muy lejos como una teletransportación. Es solo un poco de magia, la jaula solo se liberará si uno de nosotros muere. Gumi me miró y dijo, Ahora, peleemos. Soy el rey de los dragones celestiales y el creador. Es imposible ser derrotado por una raza humilde como tú. Vete al infierno. Eternidad instantánea. Gumi usó directamente el poder del fruto del tiempo, y el tiempo fue como una pausa, solo él podía moverse por sí mismo, y luego la arrogancia que había cultivado durante 800 años se convirtió en sustancia, formando un par de armadura negra, envolviendo él, sus puños como una tormenta, y golpeando a Gumi frente a él sin piedad. Unos segundos más tarde, el tiempo volvió a fluir y yo también retrocedí rápidamente, Gumi sintió la herida en su cuerpo y no pudo evitar fruncir el ceño. ¡Qué habilidad tan problemática! Sin embargo, eso es lo que lo hace interesante, ¿no? El poder mágico de Gumi salió disparado, presionando a Im. La arrogancia dominante de Im también estalló, resistiendo la opresión de la magia. Los dos volvieron a pelear juntos. Debo decir que Im, que ha estado practicando durante 800 años, es realmente muy fuerte. Junto con el poder anormal del fruto del tiempo, el tiempo se suspende de vez en cuando, por lo que Kiji y Ben no tienen oportunidad de defenderse. ¡Hidui! En este momento, la batalla en el mundo exterior se ha vuelto gradualmente un poco más sutil respecto a la confrontación desesperada original. ¡Ey! Kauv dijo mientras golpeaba. Niña, ¿cómo te llamas? Aster, ¿por qué preguntas esto? Ahora somos enemigos, ¿de acuerdo? Anoche, levantó su cuchillo para bloquear el puño de garpe inconscientemente la fuerza en su mano se debilitó mucho. Oh, no digas eso. Kauv dijo con una sonrisa. Yo también quiero derrocar al gobierno mundial. No tiene sentido que luchemos aquí. ¿Por qué no fingimos los dos que estamos cansados? ¿Dices derecha? Cuando escuché esto anoche, no pude evitar pensar por un momento, pero no di una respuesta, pero el poder en mi mano expresó aquiescencia, por lo que los dos parecían estar peleando entre sí, y tú estabas muerto y vivo. Ningún esfuerzo. Maldita sea, ¿qué está haciendo ese tipo Karp? ¿Estás charlando con el enemigo? Sengoku no pudo evitar quejarse desde la distancia. De todos modos, puede ser considerado una armada. ¿Estados en guerra, no habéis comido? Barba Blanca se apresuró a reír, levantó la mano y cortó. Dame un poco de fuerza. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. De verdad, no seas tan jodidamente duro. Las comisuras de los ojos de Zangu se movieron salvajemente y usó todas sus fuerzas para detener este cuchillo. ¿Por qué debería pelear con este tipo con Barba Blanca? No me dio ninguna oportunidad de ser Olga Zang. De lo contrario, los dos actuaremos y fingiremos, sugirió Roger a Sora, sin prestar atención a la expresión de líneas negras de Sora. Después de un largo silencio, justo cuando Roger pensó que Sora iba a luchar desesperadamente, la otra parte dijo una palabra. Está bien. Entonces había dos reyes remeros más en el campo de batalla. Sin embargo, no está exento de cabeza. Al igual que los dos jefes y vicejefes del CP9, todos son incondicionales del gobierno mundial. En vano, es completamente miserable y miserable. Kanyan. Después de un tiempo, Benimaru aprovechó la oportunidad e hizo un gran movimiento. Las aterradoras llamas blancas formaron un dominio de llamas que rodeaba directamente al jefe. Con un grito, cuando las llamas desaparecieron, todo su cuerpo quedó convertido en cenizas. Corte, pero para ser honesto, con la fuerza de esos muchachos, no debería tomar tanto tiempo. Benimaru llevó el cuchillo y miró a lo lejos, parecía que estaban siendo perezoso. Otra vez, olvídalo, trata con el enemigo aquí primero. Hablamos luego. Benimaru retiró la mirada y miró a su alrededor, el enemigo que estaba observando no pudo evitar enviar escalofríos por su columna. Espero que esos muchachos sean un poco más rápidos. Capítulo 25 Gumi salió volando por segunda vez y se estrelló contra la jaula, haciendo que ésta temblara, pero las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. ¿Qué te ríes? Fruncié el ceño, sintiendo un atisbo de crisis por alguna razón. ¿Hay algo que no noté? Finalmente, el análisis ha terminado. Gumi se levantó y dijo palabras incomprensibles. ¿Análisis? In sintió que algo andaba mal. Mi habilidad máxima. El rey de la sangre. Gumi explicó con una sonrisa. ¿Es asombroso poder analizar la habilidad del oponente en función de la sangre del enemigo para obtener el poder del oponente? Vi la sonrisa de Gumi y sentí un escalofrío recorriendo su espalda, ¿cómo es posible tener tal habilidad? ¡Qué broma! Kiji lo ignoró y se dijo a sí mismo. En realidad, no pude derrotarte al principio, después de todo, tu habilidad está un poco pervertida, pero tu conciencia de lucha es demasiado pobre, solo depende de la habilidad de la fruta, puedo. No pelees. Tú, entonces simplemente mostraste debilidad y aprovechaste la oportunidad para sacarte un poco de sangre, pero no te diste cuenta en absoluto, así que ahora, ¿estás listo para la muerte? Tú mueres primero. Detuve el tiempo nuevamente y corrí hacia arriba, pero antes de que pudiera reaccionar, Gumi le dio un puñetazo en la cara y salió volando. ¿Cómo es eso posible? Estoy completamente atónito, pero Gumi no se vio afectado. Él todavía se estaba moviendo. Como dije, tengo todas tus habilidades. Gumi respondió fríamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Mirando a Gumi que se acercaba cada vez más, me asusté por completo, me tumbé en el suelo y retrocedí. Espera, te daré lo que quieras, dinero, mujeres, poder, lo que quieras. No me mates. No me mates. Lo siento, no me faltan las cosas que dijiste y debes morir. Dijo Gumi con frialdad, colocándolo directamente debajo de sus pies, y luego apareció un círculo mágico a su alrededor. No. Los gritos de In resonaron en el palacio. Señor Yimu, una estrella de cinco años yacía en el suelo, la sangre fluía de su cuerpo, y cuando escuchó la voz, luchó por levantar la cabeza y luego cerró los ojos para siempre. Es tan lento. Milim dijo insatisfecha con la cintura para abajo. ¿Está remando? Una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Bueno, escuché que es muy difícil lidiar con la habilidad de In, así que puede ser una pérdida de tiempo. Veldella miró hacia donde y luego pisó a las cinco viejas estrellas que estaban a punto de escapar con un pie. Las únicas cinco estrellas viejas que quedaban lucharon por sentarse en el suelo, la herida se abrió y toda la persona estaba en un estado de vergüenza. Nadie podía imaginar que el hombre frente a él fuera el líder supremo del gobierno mundial. Ejem, ¿ganaste? Tenía los ojos un poco aturdidos, como si no pudiera creer los hechos que tenía delante, y luego dijo. Pero, Ejem, ya que el gobierno mundial se ha ido, no pienses en eso. El rey del cielo está activado. No sé cuándo tomó un control remoto en su mano izquierda y lo presionó directamente, y después de un rato, no pasó nada. ¿Eh? Milim inclinó su cabecita y miró a la otra parte confundida. ¿Es este tipo estúpido? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no arrancó, simplemente se rompió? Maldita sea, empieza tú. Iniciarlo. Cinco viejas estrellas. Golpeó el control remoto con enojo, pero no hubo respuesta. Bueno, el rey celestial que mencionaste en realidad ha sido resuelto por mi amigo, y no deberían quedar cenizas ahora, ¿verdad? Veldé ya dijo un poco avergonzada, viendo a la otra parte sacar sus cartas y dejar por tierra todas sus expectativas. Póngale esto, pero ya lo hemos solucionado nosotros, oye, pobre villano. Imposible, ese es el rey del cielo, ese es el rey del cielo que puede destruir el mundo entero. ¿Cómo podría solucionarse? Willa Oxin no podía aceptar este hecho en absoluto. Esta es la última carta de nuestro gobierno mundial. Se ha descubierto y se ha solucionado, ¿sabes lo vergonzoso que estoy presionando aquí? Considere cómo nos sentimos como villanos. Al mismo tiempo, en el espacio, un dragón gigante rugió en el cielo. Es el rey del cielo, un arma biológica definitiva creada por la gente de la luna con todas sus fuerzas. Tiene escamas de dragón casi indestructibles y una velocidad como el trueno, y puede convertirse fácilmente en una fuerza aterradora que destroza la isla. Lo que es aún más aterrador es que la vitalidad es, que el dragón es casi inagotable, no importa cuán grave sea la lesión, puede recuperarse rápidamente. En aquel entonces, el hombre lunar usó su poder para infligir grandes daños a los fuertes de la tierra y, finalmente, todos hicieron todo lo posible para reprimirlo. Después de la guerra, tomé el dispositivo de control y los ayudé a destruir el país y gobernar el mundo con éxito. Pero ahora parecía tan impotente y triste que sólo pudo dejar escapar un rugido enojado pero impotente. En el cielo estrellado, una tras otra, enormes cadenas sobresalían del vacío y las fijaban firmemente en su lugar. Por mucho que luchara, estas cadenas nos movían en absoluto. Este es el rey del cielo. Parece poderoso. Rimuru abrió sus ojos dorados y miró con interés al dragón gigante frente a él. Capítulo 26 El rey del cielo estaba tan enojado que quiso tragarse al villano que tenía delante, pero no pudo. Estas cadenas lo enredaron fuertemente. Ahora no podía ni mover un dedo, y su intuición le decía que si realmente se atreve a hacerlo, morirá sin siquiera ser una escoria. Con su capacidad cerebral limitada, no puede entender pase lo que pase. El pequeño frente a él obviamente no es tan grande como sus propias escamas. ¿Cómo puede tener el poder de hacerle sentir miedo? Sin embargo, este dragón es tan feo. Veldora es mucho más bonita que él. Rimuru se tocó la barbilla y luego extendió su mano izquierda. Glotonería. Un pequeño agujero negro surgió en su mano y el espacio alrededor de Tiano Anunicom se distorsionó directamente, fue absorbido por el agujero negro y no hubo lugar para la resistencia. Es realmente fácil de usar. Rimuru miró su mano izquierda y no solo suspiró. Esta vez la fuerza ha mejorado más allá de mi imaginación. Entonces Rimuru pareció recordar algo. Parece que esos tipos toman este dragón como una carta de triunfo. ¿Es un poco de mi parte hacer esto? Olvídalo, no es de mi incumbencia, solo estoy siendo descuidado. Acabo de encontrarme con este dragón y me fui. Pensando en el trágico destino de esos villanos, Rimuru no solo los lloró durante tres segundos, sino que luego brilló por un momento, listo para ver su situación. En el campo de batalla, el garpo original y otros se han detenido, Benimaru está ordenando al ejército que tome prisioneros de manera ordenada y los piratas también están ayudando a hacer algo. Todos los que no tenían nada que hacer directamente se sentaron y charlaron con Karp y los demás. Si no lo sabían, pensarían que Karp y los demás eran su propia gente. ¿Cómo podían saber que eran prisioneros de guerra? Mientras come y bebe, come carne y charla con los cuadros de su lado. Ahora el gobierno mundial finalmente colapsará. Ja 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 ja. Garp bebió su vino sin ceremonias, mirando a Sengoku sin palabras por un rato. ¿Usted también es miembro de la marina, puede darnos una idea general? Los estados en guerra se quejaron, aunque espero que el gobierno mundial caiga, pero no debe ser tan obvio, por temor a que otros no sepan lo mismo. No digan esas cosas, estados en guerra, ¿creen que no sé lo que piensan? Me temo que eres más feliz que yo. Solo espero que esta vez el mundo pueda ser verdaderamente armonioso. La gocetada golpeó la espalda de Sengoku, lastimando al otro y solo quería golpear a alguien. Al escuchar esto, los estados combatientes no pudieron evitar quedarse atónitos, y luego dijo con emoción, Sí. Espero que este mundo pueda ser verdaderamente armonioso. Luego tomó un sorbo de la cerveza que tenía en la mano. ¿Estados en guerra, qué les pasa hoy? Es como si no hubieras comido, no me basta con luchar. Dijo Barba Blanca burlonamente. Cuando los estados combatientes escucharon esto, puso los ojos en blanco y lo regañó enojado. ¿Tienes músculos en la cabeza? ¿No viste que no quería pelear contigo en absoluto? ¿No puedes simplemente pretender ser como otras personas? No me mates a golpes. ¿Qué? Barba Blanca sonrió torpemente. No vi eso, no lo volveré a hacer la próxima vez. ¿Aún quieres una próxima vez? Lárgate. En ese momento, una luz azul cayó del cielo y varias personas presentes no pudieron evitar tensar sus cuerpos. Después de ver quién venía, inconscientemente relajaron sus cuerpos. ¿Quién se fijaría en un niño al que 1,5 metros no le bastan? ¿Un, qué estás haciendo? Rimuru lo señaló sin comprender y preguntó. ¿No viste eso? Obviamente estamos tomando prisioneros. Dijo Garg nerviosamente, culpando a Rimuru. ¿Eso es lo que haces como prisionero? Soy ignorante. Mucho tiempo sin verlo. Rimuru. Barba Blanca saludó con una sonrisa. ¿Cómo es? ¿Decidiste ser mi hija? Todavía podemos ser amigos sin mencionar este tipo de cosas. Rimuru dijo con dolor de cabeza, ¿Y ah, por qué es una hija? Parezco una niña y... Parece muy parecido. Mi señor. Lanja en la distancia vio a Limlu acercándose, corrió a gran velocidad, lo arrojó directamente al suelo y lo lamió ferozmente. Lanja, no me lamas. No te lamas la cara. Para. ¿Será este el origen del legendario lamido de perros? Pensó Rimuru, pero eres un lobo. Mi amigo. Amigos. Señor Rimuru. Cuando la gente alrededor vio venir a Rimuru, todos se acercaron y lo saludaron. Rimuru-sama parece estar disfrutando bastante. Bromeó diablo, y luego Lanja lo lamió aún más vigorosamente. Día. Rimuru se quedó sin palabras. Olvídalo, ¿cómo va la batalla? ¿No hay víctimas? Benimaru, el comandante en jefe, dijo. Nadie murió, 8400 resultaron gravemente heridos y 30.000 sufrieron heridas leves. En general, fue una buena victoria. Es muy modesto, Benimaru-chan. Rimuru elogió. Hiciste un muy buen trabajo. Tos, gracias por tu cumplido. Benimaru se sonrojó levemente cuando escuchó los elogios de Rimuru. Efectivamente, Benimaru es arrogante. Al ver a Gui acercarse, Rimuru tocó suavemente la cabeza de Lanja, se levantó y preguntó. Hermano Ki, ¿cómo es eso? Cadáver huesos no salvar, respondió Gui con una sonrisa. Rimuru no pudo evitar tragar saliva y dijo las palabras más brutales en el tono más sencillo, digno de ser el emperador de las tinieblas. Por cierto, capté algo bueno. Rimuru miró la atmósfera circundante un poco avergonzado y rápidamente cambió de tema. ¿Qué es? Todos preguntaron con sospecha. Mira, esto es. Rimuru levantó levemente la mano y un cristal transparente de forma cuadrada apareció en su mano. En este cristal transparente, ruge un dragón blanco plateado. Cuando las cinco viejas estrellas que estaban en manos de Beludrati vieron este dragón, toda la persona quedó atónita. Esto es imposible. ¿Esto no es, no es este el rey urano? ¿Cómo podría ser aquí contigo? Se ha vuelto así. Bueno, esto, ¿me creerías si dijera que lo atrapé accidentalmente? Rimuru explicó torpemente. Capítulo 27 Han pasado tres meses y todos los restos del gobierno mundial original han sido aniquilados, y los altos rangos de Tianlong se han convertido en ratas callejeras a las que todos gritan y golpean, pero adhiriéndose al principio de humanidad, juzgaron públicamente sus crímenes. Y no hay delito para ellos. La gente de Tianlong que actuó los dejó ir, al igual que a muchos niños, no hubo ningún crimen, por lo que, naturalmente, no pudieron matarlos a todos. Todos los países han establecido conjuntamente un gobierno de coalición. Los reyes de todos los países no son heredados por los descendientes, sino elegidos por el pueblo de cada país. El gobierno de coalición es responsable de supervisar la equidad e imparcialidad de las elecciones. La marina es independiente del gobierno de coalición y es responsable de monitorear a la marina. El gobierno de coalición y los países individuales, y los países individuales y el gobierno de coalición, a su vez, monitorean a la marina. El gobierno de coalición, el estado y la marina se restringen y monitorean mutuamente, formando su propio sistema único, ayudando a los piratas que derrocaron al gobierno mundial a eliminar sus crímenes originales, pero de ahora en adelante, ya no pueden seguir cometiendo. Delitos, de lo contrario serán castigados por la marina. Completo buscado. Y por el fascinante título de One Piece, se ha convertido en el rey de las aventuras. El gobierno de coalición recién establecido no solo no impide que la gente salga al mar en busca de tesoros, sino que los alienta. Sin embargo, los cazadores de tesoros ya no son el grupo pirata, sino el grupo de aventuras. Cada vez que vayan a un lugar, habrá suministros especiales para cada lugar y también se ha establecido una asociación de aventuras. El grupo de aventuras y la fuerza de la tripulación, al igual que Wittebeard, para calificar los logros de la Roger y Golden Lion, con su gran fuerza y enormes fuerzas, se convirtieron en los únicos tres grupos de aventuras con una puntuación de más de 100 millones. Originalmente, la fuerza personal de Red de Arl no es más débil que la de estas personas, pero como solo tiene una persona, su clasificación es solo 65. Al mismo tiempo, cada grupo de aventuras que llegue al final recibirá el título de rey de la aventura y 10.000 millones de bonificaciones emitidas por el gobierno de coalición, así como misteriosos premios enterrados al final. Al mismo tiempo, debido a que Roger llegó al punto final, se convirtió en la primera generación de reyes de la aventura y recogió 10.000 millones en vano. Entonces la era de los grandes piratas no comenzó, y la era de las grandes aventuras comenzó oficialmente. Inumerables personas se dirigieron al mar para seguir los pasos de Roger y obtener el misterioso tesoro. Mientras tanto, el mundo del limo. ¡Ey! Así es la vida. Pelear y matar no es adecuado para mí en absoluto. Limlu yacía sobre el cuerpo de Lanja con una mirada de disfrute, comiendo helado mientras suspiraba. La cola de Lanja es como un ventilador eléctrico, sopla una brisa fresca, mientras sostiene un vaso grande de batido, sigue lamiéndolo y todavía hay gas blanco en su boca. Sin embargo, solo di algo. Rimuru miró a las personas a su lado sin palabras, Roger, Barba Blanca, Carp, Sengoku e incluso algunos otros que aún estaban libres, todos recostados en las sillas y comiendo cómodamente bocadillos y bebidas frías. Esta es mi casa. ¿Me saludaste? Limlu se dio unas palmaritas en la frente con dolor de cabeza. ¡Gulalalala! Barba Blanca tomó un sorbo de su bebida fría y dijo con una sonrisa, No sean tan tacaños, todos ustedes son miembros de un gremio. Como líder del gremio, ¿no deberías organizar una reunión de miembros del sindicato? ¡Ja ja! Limlu se burló dos veces. Lo siento mucho. Soy completamente incompetente como presidente, pero ustedes que comen en mi casa, viven en mi casa y gastan mi dinero de bolsillo tienen el descaro de decir estas palabras. ¿Venir? Tostos. El rostro de Barba Blanca se puso rojo y se quedó sin palabras. Rápidamente tomó un sorbo. Él usó la bebida fría que compró con el dinero de bolsillo de Limuru. No te preocupes tanto, dijo Carp descuidadamente. El gran problema es que la próxima vez llamaremos también a Kuzan y Sakaski, y dejaremos que ambos nos preparen batidos y barbacoas. Rimuru. Como se esperaba de ti, Garp, en términos de cerebro, yo, Rimuru, me gustaría llamarte el más fuerte. Kuzan y Sakaski, que estaban lejos en el mundo de los piratas, estornudaron inconscientemente. ¿Se resfriaron recientemente? Algunas personas todavía hablan de sí mismas, pero ¿por qué sientes un escalofrío en la espalda? Sengoku junto a él quería matarlo a bofetadas después de escuchar los comentarios de Garp. Fue una vergüenza para la marina. Pero viejo de barba blanca, ¿qué pasó con la barba negra? Rimuru preguntó con interés. Me echaron de los piratas. Cuando barba blanca escuchó las palabras de Rimuru, sintió mucha depresión, pero luego se animó. Ese tipo de persona no es digna de ser mi hijo, no puede llevar mi nombre. No. Garp, que estaba a su lado, le dio unas palmaritas en el muslo a barba blanca y dijo. Está bien. ¿Hace no está todavía bien ahora? No le hice nada a Sakaski, solo lo golpeé decenas de veces. Así que ma, tente atento. Todos. ¿Solo vencieron docenas de veces? Eres un verdadero espectáculo. Olvídalo. Barba blanca dijo libre y fácilmente. Todo es diferente ahora y lo dejo pasar. Eso no está bien. Garp se rió sin corazón y al mismo tiempo sacó una extraña botella de vino de su costado. El vino resultó tener color y Karp se lo sopló directamente a la boca, ¿piensas tanto? ¿Por qué? Disfruta de este tiempo de ocio. Espera, ¿de dónde sacaste esa botella de vino? Rimuru parecía familiar al ver el vino en la mano de Garp. Lo encontré debajo de tu cama. Estás ocultando algo bueno. Todavía eres joven, así que deja cosas como beber en manos de adultos como nosotros. Karp fue extremadamente descarado. Bastardo. El rostro de Rimuru se puso rojo de ira. No puede ser tan descarado. Además, esa cosa no es vino. Al final, el rostro de Rimuru se volvió muy extraño. ¿No es vino? Se preguntó Karp. Ese es el jugo de babá que exprimí de otras babas de varios colores cuando estaba aburrido. Logré exprimir una botella así y realmente te la bebiste. ¿A qué sabe el jugo de babá? Dijo Rimuru en voz baja. La cara de Karp se puso completamente morada. ¿Jugo de babá? Tú y antes de que Karp pudiera terminar de hablar, un olor aterrador se extendió a las profundidades de su cerebro, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó con espuma en la boca. Contiene limo ácido, limo venenoso, limo dorado y docenas de otros jugos de limo, casi toda la raza de los limos. Me temo que nadie más que Karp puede beber esto. Capítulo 28 Todos miraron a Karp quien cayó al suelo y no subió a ayudarlo en comprensión tácita, sino que se alejó, diciendo que realmente no conocían a este idiota. Rimuru lo miró y continuó bebiendo su bebida. Una tarde tan tranquila no se puede desperdiciar por culpa de este tipo. Sin embargo, las cosas no son como esperaba, y esta tarde no será como él deseaba. Aster miró a las personas sentadas junto a la piscina, se quedó un poco sin palabras y luego fue directamente al lado de Rimuru. Señor Rimuru, como rey, no está bien entregar todo a sus subordinados. Aster le quitó las gafas de sol a Rimuru y dijo impotente. ¿Y ustedes, chicos, su mundo acaba de ser liberado, están tan inactivos? Bueno, me siento aliviado de tenerte aquí. Rimuru mostró una sonrisa avergonzada pero educada. Aster negó con la cabeza, levantó a Rimuru, se recostó en la silla reclinable y siguieron frotándose. Hablando de eso, tu trabajo está hecho. Rimuru entrecerró los ojos y dijo, sin importarle que la otra persona lo frotara. Después de pasar tanto tiempo con Aster, ya estaba acostumbrado, al igual que Zuka y... Me gusta frotarlo. Bueno, realmente no es nada. Aster dijo mientras se frotaba y disfrutaba. Después de todo, este país es demasiado armonioso y no hay nada de que debamos preocuparnos. En realidad, Rimuru estaba un poco feliz. Después de todo, este país es su propio reino, el país es armonioso y él también está muy feliz. Oh, sí, hay una cosa más que decirte. Rimuru se liberó del abrazo de Aster, se levantó y dijo. Recientemente cambié el método de reclutamiento del sindicato. Oh, ¿cómo reclutar? Todos estaban un poco desconcertados. Bueno, es así. Rimuru levantó las gafas que no existían y dijo solemnemente. Si quieres viajar por el mundo, necesitas conocer las coordenadas de ese mundo, pero si capturas las coordenadas automáticamente, debes consumirlas. Mucho tiempo, así que esparcí muchas tarjetas de invitación del gremio en el turbulento flujo del tiempo y el espacio. Aquellos que obtengan tarjetas de invitación y cumplan con los criterios de membresía se convertirán en miembros del gremio, para que puedan obtener las coordenadas mundiales del gremio. Luego usa la puerta del transbordador para viajar alrededor del mundo, ¿qué tal eso? ¿No es genial? Oh, esto es realmente bueno. Aster elogió. Le estoy preguntando. ¿Qué pasa si recibo una tarjeta de invitación sindical, pero no cumple con los criterios de afiliación y luego la oculto? Dijo el gánster Cap, quien en algún momento se levantó del suelo. No es una pérdida ser el rey de las bebidas espirituosas de bar que lleva 50 años elevando el listón profesionalmente. El que levanta el listón es el profesional, lo cual no solo es irrebatible, sino que da en el clavo. Todos. Hum. Rimuru miró a Carp con severidad y luego continuó. Hay una cosa más que anunciar hoy. Quiero construir una estación exclusiva para sindicatos, que facilitará nuestras reuniones y actividades, etc., y también puede facilitar nuestro día a día. Comunicación, ¿qué opinas? Hablando de eso, debería construirse un lugar de reunión. Aster estuvo de acuerdo. De hecho, después de todo, es un poco incómodo estar siempre en la casa de Rimuru. Sengoku se sintió bien. Bueno, el viejo también piensa que es muy bueno. Después de todo, la casa de Rimuru es un poco pequeña, entonces, ¿dónde puedes venir a nadar en esta piscina? A lo sumo se utiliza para remojar los pies. Dijo Barba Blanca seriamente. ¿Capitú sois hermanos perdidos hace mucho tiempo? Entonces, ¿dónde se va a construir? Preguntó Roger. Humum, dijo Rimuru con orgullo, ya pensé en la ubicación, está justo ahí. Mientras hablaba, señaló a lo lejos. Todos miraron en la dirección de sus dedos. En el centro de la ciudad se alza un imponente árbol antiguo con una altura de varios miles de metros, y el enorme y vibrante 2 el protege a toda la ciudad bajo su sombra. Oh. Una luz brilló en los ojos de Roger. De hecho, es un buen lugar. Es una muy buena idea construir una distancia en el antiguo árbol de la vida. El antiguo árbol de la vida, obtenido por Rimuru en una lotería, tiene un poder de vida casi infinito. Las personas que vivan bajo él se nutrirán del poder de la vida, no sólo fortaleciendo sus cuerpos, sino también inmunes a diversas maldiciones. Enfermedades, etc., incluso si puedes sentir una fuerza vital tan fuerte debajo, es difícil imaginar qué tan fuerte será la fuerza vital en el dosel. Me temo que se formará el agua de la vida. Resulta que efectivamente es Lord Rimuru. Aster elogió. Es una muy buena idea, entonces, ¿cuándo empezaremos a trabajar? Esto llevará unos días. Rimuru dijo misteriosamente. Todavía tengo una pequeña cosa que hacer. Cuando lo termine, iremos a establecer un sindicato juntos. ¿Qué pasa? Aster estaba un poco curioso. Confidencialidad. Rimuru dijo con una sonrisa. Dim-Dom, misión. Dejar que la libertad resuene en el mar, se ha completado y las recompensas se están distribuyendo. Justo cuando todos estaban discutiendo, una voz sonó en los oídos. Oh, ya está. Los estados en guerra y otros estaban un poco sorprendidos, la alegría en sus rostros era evidente, su mundo cambiaría por completo y estaban muy felices por este resultado. Wow. Estados en guerra, mírenme obteniendo ahí 500 cristales. Garp frunció el ceño. Se perdió un cero. Así que lo leí atentamente unas cuantas veces y sí, eran 500. Así es, no olvides que éramos miembros del gobierno mundial en ese momento. Si no fuera por el papel que desempeñamos más tarde para revivir la marina, es posible que ni siquiera tuviéramos los 500. Los estados en guerra sacudieron la cabeza y dijeron con pesar. Entendido, ¿cuánto recibiste? Garp indignado. Oye, más o menos, son solo 8000, ¿qué cantidad tan pequeña? Roger dijo con una bofetada en la cara, mirando a Garp furioso. En ese momento, el oído de Rimur también sonó. Dim-Dom, felicitaciones por obtener las siguientes recompensas. 40.000 cristales, una versión mejorada de la fruta del diablo y un sorteo. ¿Edición mejorada definitiva? Suena interesante. Rimuru se frotó la barbilla con interés y luego hizo clic en la recompensa. Felicitaciones por obtener la fruta del diablo fruta espacial, ultimate en Anced Edition. Felicitaciones por ganar la lotería Yuanuo. Capítulo 29 Señor Rimuru, he sacado la deliciosa fruta. Aster dijo emocionado. De esta manera, mis habilidades culinarias mejorarán nuevamente. Los ojos de Aster brillaron con pequeñas estrellas. ¿Qué? Oh, oh. La cara de Rimuru se puso blanca de miedo, y la cocina que era comparable a un arma biológica tuvo que fortalecerse nuevamente. La alegría de obtener la fruta espacial y la fuente de fuego desaparecieron en un instante sin dejar rastro. ¿Eh? Aster estaba un poco extraño. Rimuru-sama, ¿no estás feliz? Las cosas que haga para ti en el futuro serán cada vez mejores. Ja ja, ja ja. Rimuru sonrió rígidamente. No estoy triste, lo estoy deseando, ¿verdad? Al mismo tiempo pensé. ¿Deberíamos ir a derribar todas las cocinas? Pero no parece poder detenerlo. Aster. Olvídalo, no morirá de todos modos, y cuando llegue el momento de reunir a Benimaru y al resto, será difícil. Esa es la decisión. Benimaru y los demás no tienen idea de que se avecina una crisis mortal y están pensando en usar sus nuevas habilidades. Entonces primero experimentaré con la nueva habilidad, adiós, Lord Rimuru. Aster frotó el cabello de Rimuru y se escapó felizmente. El corazón de Rimuru no pudo evitar sentirse triste cuando se fue vistiendo un aster. Gula la la la. El anciano de barba blanca miró hacia el cielo y se rió. Parece que tengo una buena relación con Zenzel Fruit y gané la lotería de inmediato. Che, eres increíble. Gauv dijo con desdén. Mira mi fruto humano. Forma de titán, mucho más poderosa que la tuya. Rimuru observó a todos pelear, discutir cuál era el más poderoso y suspiró impotente. Obviamente eran un grupo de ancianos de más de 50 años, pero resultaron ser como niños. Después de observar por un rato, Rimuru regresó al sótano de la casa, listo para ver de qué era capaz su fruta del diablo. Rimuru se sentó en el suelo y sacó la fruta espacial que acababa de sacar. Esta fruta del diablo era como un polígono regular, como si hubiera sido cortada con muchos cuchillos, y debajo había misteriosos patrones azules. Rimuru controló la energía de su cuerpo, invadió la fruta y luego absorbió directamente la energía de la fruta en su cuerpo. Después de un tiempo, el poder de la fruta fue absorbido y la fruta del diablo en su mano se convirtió en cenizas. Entonces Rimuru sintió los cambios en su cuerpo y otro campo de estrellas comenzó a cambiar. Todo el campo estelar exuda una luz extraña y, cuando la luz se disipa, todo el campo estelar se vuelve extremadamente extraño. Cada estrella es como si estuviera abierta, esparcida por el campo estelar, mirando con atención, es caótica y desordenada. Rimuru claramente sintió que no fueron las estrellas las que fueron cortadas, sino la ilusión de ser cortadas por la superposición de los espacios interiores. Rimuru agitó su mano casualmente y el espacio circundante envió ondas de ondas, y luego presionó su mano ligeramente y las ondas espaciales se calmaron lentamente. Es una habilidad muy poderosa. Rimuru estaba muy feliz. Sintió que esta habilidad no solo era poderosa, sino también muy práctica. Ahora no solo puede usar el espacio para teletransportarse, sino también realizar varias habilidades poderosas, como el corte espacial. Luego sacó la fuente de fuego y la absorbió nuevamente en su cuerpo. Como la última vez, otro campo estelar cambió e innumerables estrellas ardieron directamente, estallando con energía que podría quemarlo todo. Rimuru sonrió levemente. Esta habilidad también es muy práctica, mejora en gran medida su poder de ataque y también puede hacer que la fuente de fuego sea más poderosa al tragar otros tipos de llamas. No sé cómo son los demás. Rimuru pensó. Preguntarés. Entonces Rimuru abrió el canal de chat. Rimuru. Todos, ¿cómo está su situación? Garp. Acabo de comer esa fruta titán y ahora tiene 200 metros de altura después de mi transformación. En el futuro, Eduard solo podrá mirarme, jajajaja. Barba blanca. No digas que tienes 200 metros, aunque tengas 2000 metros, puedo vencerte tanto que tu madre no te reconocerá, Karp. Rimuru. ¿Pueden ustedes dos parar un rato? Benimaru. Conseguí la fruta de llama explosiva. En general, mi habilidad ha mejorado bastante bien. Gracias por su preocupación. Bailao. El mío es cortar fruta. Aunque no me ayuda mucho, también es muy bueno. Beldra. ¿Cómo parece que se llama mi fruta? La fruta de la afición parece poder escupir una bala de cañón. Se siente inútil. La fruta de la afición, Rimuru se sorprendió. ¿Beldra seguirá el camino de Godzilla? Sea una bomba nuclear andante. Estados en guerra. Tus frutos son muy poderosos. ¿Por qué soy una fruta dulce? ¿De qué me sirve este tipo de cosas? Todos no pudieron evitar inventar una imagen, el enemigo estaba parado frente a él, y luego Sengoku dijo con cara de orgullo. No importa cuál sea el error, me perdonaré, porque soy muy guapo. Luego enfrentarse al enemigo es un golpe de besos. Rimuru empezó a sudar frío sin asustarse. Ese tipo de escena era demasiado aterradora, y no había absolutamente ninguna escena que fuera más aterradora que esta. Carp. Ja 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 ja, si quieres comértelo en el período de los reinos combatientes, piénsalo, si le lanzas un beso al enemigo, aunque sea repugnante, el enemigo se morirá de asco y ganarás sin luchar. Cuando estados combatientes vio a Carp decir esto, su rostro estaba negro y morado, y se transformó sin decirle una palabra. Si hoy no llamara idiota a ese tipo, lo llamaría al revés. Todos y... Aster. Señor Rimuru, acabo de preparar un plato nuevo, te lo enviaré de inmediato. Rimuru. Oh, acabo de recordar que tengo algo que hacer, es decir, establecer un sindicato. Puede que no tenga tiempo en los próximos días, así que no es necesario enviarlo aquí, adiós. Aster, Tete. Ni siquiera puedo dejarte comer la comida que preparé, pero te la cocinaré cuando regreses. Rimuru está desesperado, ¿no podrá escapar de esta aterradora prueba después de todo? Aster. ¿Alguien quiere comer la comida que preparé hoy? Benimaru. Tengo asuntos militares que atender, adiós. Garrett. Todavía tengo que hacer reparaciones en la casa hoy. Despedida. Bye, Lau. Este anciano quiere salir a practicar el manejo de la espada, así que digamos adiós. Las personas que conocían las habilidades culinarias de Aster inmediatamente pusieron excusas y se fueron, pero todavía había algunos recién llegados que no temían a la muerte y se atrevieron a desafiar el estatus de Aster como el rey de la cocina oscura. Karp. ¿Ninguno de ustedes? Cuenta conmigo. Barba Blanca. Yo también quiero probar tu comida. Agrégame también. Aster. Está bien, no hay problema, he hecho mucho más. Cualquiera que quiera comer puede venir directamente. No, piensas demasiado, absolutamente nadie quiere comerlo. Todos observaron en silencio tres segundos de silencio por Barba Blanca y Karp. Que se vayan en paz. Amén. Capítulo 30 Sobre el cielo, una figura vuela lentamente hacia la cima del árbol de la vida. Es realmente peligroso. Rimuru dijo alegremente. Afortunadamente, respondí rápidamente. De lo contrario, no podría ver el sol mañana. Después de hablar, Rimuru se dio unas palmaditas en el pecho con expresión de miedo. Pero hablando, no sé si ese método funcionará. Rimuru esbozó una sonrisa misteriosa y luego aceleró. No pasó mucho tiempo antes de que alcanzara la cima del árbol de la vida. Es tan alto. Rimuru se inclinó y miró la ciudad de abajo y no pudo evitar suspirar. Este árbol es realmente enorme, es como un gran bosque. Luego, Rimuru retrajo sus alas y se paró en la cima del dósel del árbol. Espero que tenga éxito. Rimuru se animó. Empiecen a actuar. El catálogo juntó sus manos, la energía de la fuerza física comenzó a acumularse y un cuerpo de energía reunido por el poder del espacio formó lentamente un hexahedro regular en sus manos. Abierto. Rimuru dio un trago ligero y el cuerpo energético en su mano explotó, formando una cortina de luz azul que cubrió lentamente todo a su alrededor. Después de un tiempo, la cortina de luz azul rodeó completamente el centro del dósel. En el centro de la cortina de luz, Rimuru movilizó su propio poder para inyectar continuamente la gobernanza espacial en el espacio circundante. Este espacio crecía constantemente como un globo inflado, pero el tamaño de la cortina de luz exterior no cambiaba en lo más mínimo. Con la inyección continua de energía, toda el área espacial se ha expandido decenas de veces, pero sigue creciendo. Cien veces, mil veces, diez mil veces y con el paso del tiempo, todo el espacio es comparable al área del bosque Jura. Bueno. Rimuru aplaudió alegremente, parece que su idea es muy buena. Esto les dará una gran sorpresa. Así, Rimuru felizmente voló de regreso. Mi señor. Lanya olió a Rimuru y corrió emocionado. Lanya es buena. Rimuru tocó la cabeza de Lanya, tarareó una canción y se alejó de un salto. Mi señor parece estar muy feliz. Lanya miró la espalda de Rimuru con sospecha, sacudió la cabeza y lo siguió. Temprano a la mañana siguiente, Rimuru se despertó e informó a los miembros del gremio que iban a construir el sindicato. ¿Por qué tan temprano? Astel entrecerró los ojos que aún no se había despertado y dijo con resentimiento. Si no duermes bien, afectará tu piel. Tal vez hay algo urgente, Aben y Maru también entrecerró los ojos, pero aún así se obligó a animarse. ZZZZZZZZZZZ y este esgar parado a su lado, sí, se quedó dormido de pie. Espero que pueda darme una explicación razonable. Dijo barba blanca con cara osca, pero tenía las ganas de levantarme. Justo cuando todos estaban discutiendo lo que estaba pasando, Rimuru salió feliz. Todos están aquí. Rimuru se sintió aliviado al ver a los miembros tan ordenados. Entonces, ¿qué pasó con Lord Rimuru? ¿Nos llamaste aquí con tanta prisa? Aster preguntó con sospecha. ¿No lo dije? Rimuru preguntó confundido, inclinando la cabeza. ¿No dije que vamos a construir un sindicato juntos hoy? ¿Lo dijiste? Todos estaban furiosos. Probablemente no dijiste y... Rimuru miró las expresiones de todos, con un poco de falta de confianza. Por eso nos llamaste aquí. Barba blanca apretó los puños y una luz blanca brilló. Por favor, perdone mi mala educación. Aster sacó el cuchillo grande. ZZZZZZZZZZZZZZZ y así es, sigue siendo Garp, aún no se ha despertado. Ya es de mañana. Acuéstese temprano y levántese temprano para estar saludable, explicó Rimuru. La señorita Hing dijo sin comprender. Son las cuatro y media de la mañana. Después de criticar severamente a Rimuru, todos se calmaron y siguieron a Rimuru hasta la cima del árbol de la vida. ¿Qué es esto? Preguntó Zukai con sospecha, mirando la gran cortina de luz azul frente a ella. HMPH. Rimuru chasqueó los dedos con orgullo y luego dijo, los sabrás cuando entres conmigo. Luego, todos entraron en esta gran cortina de luz azul bajo el liderazgo de Rimuru. Es increíble. Dijo Barba Blanca en estado de shock. Había un espacio tan grande en la cortina de luz que al principio no lo parecía, y se podría decir que es un poder divino. ¿Es esta la sorpresa que quieres darnos? Dijo Aster sorprendido, sin esperar que Rimuru hiciera esto. Así es. Rimuru dijo con orgullo. Este es un mundo pequeño que construí. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que el gran bosque de afuera. ¿Qué tal? Soy muy bueno. ¿Cómo se esperaba de usted, señor Rimuru? Diablo no pudo evitar suspirar. Sería fácil destruir un mundo pequeño con su poder, pero le sería imposible crearlo. Entonces, comencemos a construir el gremio. Rimuru llamó. Es bueno. Como resultado, todos comenzaron a estar ocupados, algunas personas fueron a buscar materiales, otras fueron a construir casas, hubo cierta confusión al principio, pero a medida que avanzaba la construcción, la comprensión tácita de todos se hizo cada vez más alta, y la velocidad de construcción. Las casas se hicieron cada vez más casi. En el centro, todos trabajaron juntos para construir una casa enorme como centro del gremio, pero esta casa hizo que Rimuru se sintiera extremadamente avergonzado, porque la casa que construyeron fue construida de acuerdo a su imagen. Así es, una casa de limo azul super gigantesca. Le hizo sentir tanta vergüenza que incluso su forma de babá se volvió rosa. El hombre de barba blanca llevó a sus hijos a construir una casa con forma de barco, que tenía la forma de Moby Dick. En el período de los reinos combatientes, lo construyeron según el edificio original del cuartel general naval. Sin embargo, en este mundo, no sé qué decir. Los demonios primordiales como Uy construyeron directamente una casa con forma de pilar. Y sus otros subordinados construyeron directamente varias casas de limo de diferentes colores, ¿no pueden considerar sus sentimientos? ¿Qué vergüenza? Oh, mi lim no la construyó en absoluto y ocupó directamente una habitación en la casa reparada por Lim Road, y la la famosa empresa quería quedarse con sus amigos cercanos, pero era demasiado vago para repararla. Aunque lo anterior se repara de diversas formas extrañas, apenas puede vivir en las personas. Pero la casa defensiva construida por Ramiris perdió por completo su función como vivienda. La casa que construyó parecía normal desde fuera, pero por dentro había un laberinto gigante, y era completamente imposible salir después de entrar. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ring Novelas Ligeras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.